Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 65 Gema del Tiempo ¿Destruir Konoha? Golpes de Akatsuki, personalícelos. La noche en el mundo ninja es hermosa, estamos a principios de verano y el sonido de las cigarras es interminable en las montañas. Chen Fang estaba experimentando con varios usos del Qi en la casa de subastas, y de las manos de Chen Fang se liberaron varias formas de ondas de Qigong. En la casa de subastas, él es invencible y todo tipo de autoformación será rápidamente restaurado por la energía especial que fluye en la casa de subastas. ¿Eh? Chen Fang, que acababa de terminar el experimento y golpeó con Qi condensado en su mano, de repente miró en dirección a la Tierra del Fuego, un poco sorprendido y divertido. ¿Hay invitados? Chen Fang sintió que había un grupo de ninjas, unas 30 personas, corriendo hacia la montaña donde estaba ubicada la casa de subastas. La percepción también es muy importante para Chen Fang, por lo que, naturalmente, este aspecto no quedará atrás durante el entrenamiento. ¿Konoa tiene alguna insatisfacción conmigo? ¿Oh, Danzo? Chen Fang pensó por un momento, no creía que Sarutobi y Duzende Konoa tuviera el coraje de convertirse en enemigo de sí mismo, y en este momento, le vino a la mente una persona. Es muy probable que Konoa Navekin Danzo haga algo con la congestión cerebral. De todos modos, la noche es perfecta y estoy aburrido, las comisuras de la boca de Chen Fang se elevaron ligeramente, la luna está oscura y el viento es fuerte. Bueno para matar. En el segundo siguiente, la figura de Chen Fang desapareció en la casa de subastas, mirando condescendientemente a los ninjas que corrían por el bosque, pensando que se estaban escondiendo bien. Por cierto, ¿por qué no pruebas esto? Chen Fang miró a los ninjas que se acercaban a la casa de subastas de abajo y de repente recordó que todavía tenía algo que no había usado desde que lo consiguió, por lo que rápidamente extendió la mano y lo sacó de sus brazos. Una joya verde esmeralda, gema del tiempo. Sosteniendo ligeramente la gema del tiempo con su mano derecha, Chen Fang sintió una energía misteriosa y misteriosa fluyendo hacia su cuerpo. En este momento, parecía que esta gema se había integrado con él, y en su mente aparecieron muchas formas de usar la gema del tiempo. Interesante. Chen Fang sonrió levemente, extendió su mano izquierda con condescendencia, la agarró ligeramente hacia el ninja líder como una garra y luego la giró en el sentido de las agujas del reloj. Un rayo de energía que solo Chen Fang podía ver cayó sobre el cuerpo del ninja líder. Con el movimiento de la mano izquierda de Chen Fang, el ninja parecía haber notado algo mal en su cuerpo. Ataque enemigo. W. Vi que el ninja raíz líder se detuvo repentinamente, y tan pronto como gritó, se sorprendió al descubrir que su voz era extremadamente vieja y luego sus manos comenzaron a envejecer rápidamente. En menos de tres segundos, el ninja se convirtió en un montón de polvo y se disipó ante los ojos horrorizados de los demás. Ataque enemigo. Estos ninjas raíz entraron en pánico, ni siquiera vieron la sombra del enemigo y, como resultado, el capitán principal murió sin razón aparente. Para ellos la muerte no es nada terrible, pero lo que sí es terrible es que ni siquiera saben cómo murieron. Estar alerta. El capitán murió y el capitán adjunto inmediatamente asumió el mando, obligándose a calmarse y mandar, pero debajo de la máscara ya fluía sudor frío. Espera, ¿cómo siento que yo, en este momento, dijo de repente un ninja que llevaba una máscara de perro, y luego envejeció rápidamente ante los ojos de todos, antes de terminar de hablar, se convirtió en una nube de polvo. Aún no ha terminado, justo cuando desapareció, un ninja raíz no muy lejos de repente cubrió su corazón y ni siquiera dijo una palabra, dejando sólo diez conjuntos de ropa y una máscara limpia. Su muerte rompió por completo la defensa psicológica de todos los Zambú presentes. Retírate primero. El capitán adjunto gritó fuerte, se dio la vuelta y corrió montaña abajo. En el camino, un ninja raíz tras otro de repente se convirtió en un puñado de polvo y flotó en el aire, y el número se hizo cada vez más pequeño hasta que corrieron montaña abajo, y sólo quedaron siete de las 35 personas que vinieron. Pero después de que bajaron de la montaña, ninguna de las siete personas restantes desapareció repentinamente, lo que los alivió. ¿Qué está pasando? El tono del vicecapitán de Zambú tembló un poco, era la primera vez que tenía tanto miedo a la muerte. En este momento. Frente a ellos, Chen Fang cayó repentinamente lentamente del aire, con una sonrisa en los labios y ojos tranquilos, como si estuviera mirando a siete personas muertas. Buenas noches a todos, ya que están aquí, ¿por qué no vienen a mi casa de subastas? La repentina aparición de Chen Fang volvió a tensar los nervios de los siete sobrevivientes, pero después de escuchar las palabras de Chen Fang, inmediatamente comprendieron que la persona frente a ellos era su objetivo esta vez. Sin embargo, ya no tenían el coraje de luchar contra Chen Fang frente a ellos. El vicecapitán, Zambú, se dio cuenta en el momento en que apareció Chen Fang que todo lo que sucedió antes era probablemente su obra maestra. Me gustaría preguntar, parece que no hay necesidad de hostilidad entre Konoha y yo. ¿Por qué todos los de Konoha vinieron a visitarnos de repente por la noche? ¿Recuerdo que todavía faltan unos días para que comience la subasta? Chen Fang dijo con calma, aunque tenía claro su corazón, todavía preguntó. Era imposible dejarlos ir, pero Chen Fang no quería que murieran en paz así. Si vienes a tocar la puerta por la noche, igual tendrás que ser castigado más o menos. Al mirar a Chen Fang, los ninjas raíz sabían que este asunto no podía terminar así. Uno de los ninjas raíz realmente no podía soportar esta situación en la que sabía que iba a morir, pero no tenía otra opción. De repente, saltó hacia atrás y dio un gran grito. Punto estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego salió de su boca, volando amenazadoramente hacia Chen Fang. Frente al ataque, Chen Fang se mantuvo sin cambios, levantó la mano izquierda y la giró ligeramente en sentido antihorario. La bola de fuego se redujo bajo la atenta mirada de todos y finalmente se convirtió en una nube de chakra azul claro. Con un movimiento de la mano de Chen Fang, el regimiento de chakra se disipó en el aire. ¿Pareces muy disgustado conmigo? Dijo Chen Fang, sus ojos eran agudos y, al momento siguiente, la sombra desapareció. Silbido. Una luz blanca brilló y los cadáveres de las siete personas se separaron. Xiao Bai, ayúdame a entregarle estas siete cabezas a Danzo. Al ver desaparecer los siete cuerpos, dejando solo siete cabezas, Chen Fang usó la piedra del tiempo para congelar los signos de vida de estas cabezas. Esta es una forma de usar la gema del tiempo, por supuesto, esta situación no durará mucho y morirán pronto. ¿Qué es esto? Un ninja raíz miró fijamente las cabezas de sus compañeros, queriendo ver su propio cuerpo, pero descubrió que su cabeza no podía moverse en absoluto. ¿Tú, dinero? Está bien, tu cuerpo se ha ido. El vicecapitán miró al ninja que hizo la voz con horror y dijo con voz temblorosa. Capitán, usted, usted también, el resto de los ninjas se miraron entre sí, pero en el segundo siguiente, miraron colectivamente a Chen Fang, el instigador. No te preocupes, no morirás todavía. Chen Fang sonrió, usando el poder del tiempo para congelar su conciencia en este momento. Xiao Bai. Despedida de los invitados. Gritó suavemente, las siete cabezas desaparecieron en un instante. Justo cuando Chen Fang estaba a punto de irse, suspiró y miró al cielo en otra dirección. Las figuras de las siete nupes rojas con túnicas negras se alzaban en lo alto del cielo, mirándolo. Hay tantos invitados esta noche, Chen Fang miró con calma a Pen Six Pats y Conan en el cielo y suspiró. No me gusta mirar a la gente, así que, baja por mí. Capítulo 66 Rinegan está aquí. La palma doble empuja a la organización Xiao horizontalmente, personalice. Baja por mí. Chen Fang habló en voz baja, pero con un impulso majestuoso. Six Pats Paine y Conan en el cielo de repente sintieron una gran presión proveniente de sus cabezas. En el segundo siguiente, Conan y Six Pats Paine sintieron una amenaza mortal y rápidamente cayeron del cielo. El ki es realmente útil. Al ver la apariencia angustiada de las siete personas, Chen Fang quedó muy satisfecho. Justo ahora reunió el ki de todas las criaturas y plantas a su alrededor para presionarlas. Este es un tipo de uso del ki que investigó esta noche. Conan se puso de pie avergonzado y miró atentamente a Chen Fang. Justo ahora estaba claro que no había nada arriba, pero la amenaza mortal aún envolvía su corazón. No sé si la organización vendrá esta noche, ¿cuál es tu negocio? Chen Fang levantó los ojos y miró a Conan. Realmente no tenía ningún interés en los seis cadáveres de Six Pats Paine. Por favor, ven conmigo. Conan no habló, pero Paine a su lado habló. ¿Paine? No, señor Nagato, ¿necesita algo? Chen Fang miró a Paine, sonrió levemente y preguntó. Las pupilas de Conan se encogieron cuando escuchó las palabras de Chen Fang. Esta noche vinieron a probar la realidad de Chen Fang y ver qué sucedió cuando se expuso la identidad de Nagato. Pero cuando Chen Fang mencionó con calma a Nagato, el manipulador detrás de Paine, Conan todavía no pudo evitar que sonaran las alarmas en su corazón. 333 Paine permaneció en silencio. Al ver esto, Chen Fang agitó las manos y dijo. Olvídalo, ya que no quieres decirlo, regresa. Es tarde, es hora de irse a la cama. Palanca universal. Sin previo aviso, Paine levantó la mano y gritó de repente. Chen Fang sintió una gran atracción que lo empujaba hacia la otra parte y no pudo evitar fruncir levemente el ceño. ¿No es una buena mano? Chen Fang nos movió en absoluto, una bocanada de energía se liberó de su cuerpo, contrarrestando perfectamente la fuerza gravitacional. Pero a los ojos de Conan, la fuerza gravitacional liberada por Paine no parece existir. Esta es la primera vez que incluso Conan ve una situación así. Espera un momento. Conan abrió la boca, porque la puerta también controlaba la mano de Tiandao Paine cuando vio esto. Chen Fang miró a Conan con gran interés. Debo decir que aunque la figura de Conan está cubierta por una gran nube roja y una túnica negra, solo por su hermoso rostro se puede ver que la otra parte es una mujer hermosa y sexy. Vinimos aquí para preguntar, ¿cómo supiste de la existencia de Nagato? Conan entrecerró los ojos, inconscientemente insatisfecha con los ojos de Chen Fang, pero pronto descubrió que Chen Fang era diferente de otros hombres, solo había aprecio en sus ojos y no había un deseo tan incómodo. ¿Nagato? Jeje, nuestra casa de subastas Tian Tian es omnipotente. Ya sean tesoros raros o la vida de todos, podemos saberlo fácilmente. Chen Fang sonrió suavemente y respondió a Conan. ¿Omnipotencia? Jeje, nadie en el mundo es omnipotente. Conan estaba lleno de dudas sobre las palabras de Chen Fang. Incluso Nagato, a quien llaman Dios, no puede hacer cosas. A los ojos de Conan, no existe una existencia más omnipotente en este mundo que Nagato. Incluso el llamado ancestro del ninja, el sabio de los seis caminos. No lo crees, es solo que tu visión es demasiado estrecha, nuestra casa de subastas Tian Tian, siempre que tengas suficientes puntos de recursos, puedes conseguir lo que quieras aquí, incluso si es resucitar a los muertos o cambiar el mundo. Chen Fang no pudo negar las palabras de Conan y Tian Feng habló con calma. Es inútil decir más, la identidad de Nagato no puede ser revelada, así que por favor ven con nosotros. Conan obviamente sintió que las palabras de Chen Fang eran un pedo y dijo con frialdad. Chen Fang negó con la cabeza. Lo siento, todavía necesito organizar la subasta en unos días. De lo contrario, me gustaría ser un invitado en la tierra de la lluvia. Al escuchar las palabras de Chen Fang, el estado de ánimo de Conan fue extremadamente complicado. Estaba realmente desconcertada, ¿cuánto sabía el hombre frente a ella? No solo la identidad de Nagato, sino también la base de Akatsuki. ¿Hay algún traidor en la organización? Shen Lue Tianzen. Nagato no estaba de humor para decir demasiadas tonterías. Cuando escuchó a Chen Fang mencionar la tierra de la lluvia, supo que era imposible que Chen Fang saliera con vida ahora. Si sabes demasiado, debes morir. Dispersión. Chen Fang se paró en el lugar, con un ligero movimiento de su mano izquierda, la energía de la gema del tiempo se activó, rompiendo Shen Lue Tianzen. Los ojos de Paine eran agudos, y la bestia inmediatamente retrocedió medio paso y rápidamente hizo un sello en su mano. Técnica de invocación. Bang bang bang. Tres golpes. Cerbero, Pulpo y Cangrejo del Infierno Morido, BFDJ, aparecen al mismo tiempo. Tan pronto como aparecieron, las tres bestias invocadoras lanzaron inmediatamente una ofensiva hacia Chen Fang. El camino humano y el camino Asura corren hacia Chen Fang casi al mismo tiempo. Shura Dao extendió su mano derecha hacia Chen Fang, de repente, varios dientes dentados surgieron de la manga de su mano derecha y atacaron a Chen Fang. Ninja. Asalto de dientes de sierra. El mundo humano también se acerca rápidamente, su ataque necesita tocar el cuerpo del oponente para poder extraer el alma. Durante un tiempo, asediado por todos lados. Todos los ataques rodearon a Chen Fang y no había ningún espacio que él pudiera evitar. Con una expresión en blanco en su rostro, Chen Fang levantó su mano izquierda y golpeó el aire con su dedo índice. Tiempo. Detener. Tararear. Una onda invisible centrada en Chen Fang se difundió instantáneamente por todas partes, todo en el mundo parecía quedarse quieto en este momento. Chen Fang salió del cerco del ataque con calma, su figura parpadeaba continuamente y lanzó varios golpes. Auge. Además de Tiandao Paine y Conan, hay una marca de puño en los cofres de los seis caminos de Wusa y las tres bestias invocadoras. Chen Fang se acercó detrás de Conan y chasqueó los dedos ligeramente. Palmadita. Es hora de recuperarse. Auge. Humo y polvo por todos lados. En ese momento, Nagato, que estaba muy lejos en el país de la lluvia, de repente gritó de dolor. En este momento, repentinamente perdió el control de los cuerpos de los cinco Six Pats Paine y un violento shock mental lo golpeó en respuesta. Conan en la escena fue aún más increíble. Hace solo un segundo, Chen Fang, que todavía estaba en el cerco, había desaparecido en este momento, y los cuerpos de los seis caminos y la bestia invocadora, excepto Tiandao, fueron aniquilados en cenizas en este momento. Nagato. ¿Qué está pasando aquí? El rostro de Conan ya no está tan tranquilo hasta la máxima calma, el pánico apareció en sus ojos después de mucho tiempo y miró a Tiandao Paine a su lado. Pero en este momento, de repente sintió que su hombro parecía estar sostenido por un brazo e inconscientemente quería irse, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. Es como si todo el cuerpo ya no me perteneciera. SHH, no te muevas, tengo miedo de matar a mi querido cliente por accidente. La voz de Chen Fang sonó en los oídos de Conan, y todavía podía sentir el calor proveniente de la boca de Chen Fang en el lóbulo de su oreja, lo que la hacía un poco incómoda. Tiandao Paine miró en dirección a Conan y vio a Chen Fang poner una mano sobre el hombro de Conan, y Conan parecía estar sostenido en los brazos de Chen Fang. Tiandao Paine levantó las manos y soltó Universal Pull, tratando de succionar a Conan hacia su costado. Pero obviamente fracasó. Conan no solo permaneció inmóvil, sino que incluso Chen Fang permaneció allí muy cómodamente. La figura de Tiandao Paine desapareció en un instante, y cuando llegó detrás de Chen Fang, voló y luego soltó a Shen Luo Tianzen hacia Chen Fang. En este momento, no le importa herir accidentalmente a Conan, principalmente porque ni Shen Luo Tianzen ni Universal Pull han funcionado, lo que hace que Nagato, quien siempre se ha llamado a sí mismo un dios omnipotente, se sienta un poco molesto. Pero desafortunadamente, Shen Luo Tianzen parecía no existir frente a Chen Fang. Conan fue derribado por Shen Luo Tianzen, derribó varios árboles y cayó al suelo, escupiendo sangre. Pero Chen Fang permaneció en su lugar, con una mirada de esto, e incluso quiso sostener su moco. Devastación Planetaria. Capítulo 67 Devastación Planetaria. Chen Fang lo rompió con un dedo. Dios de la Destrucción, personalice Devastación Planetaria. Al ver la apariencia de Chen Fang, Nagato estaba extremadamente enojado y, independientemente de los efectos secundarios de usar este movimiento, gritó directamente y lanzó una esfera negra hacia el cielo. Destruir. Chen Fang levantó la mano y, antes de que la bola de chakra negra volara, se tocó el dedo índice y dijo en voz baja. Como si hubiera sido golpeada por algo, la bola negra se abrió de golpe y se convirtió en granos de polvo de chagla flotando en el aire. No te molestes. Chen Fang suspiró, levantó la mano izquierda en alto y las respiraciones se juntaron en todas direcciones. En sólo unos segundos, apareció una enorme bomba de Kigong sobre la mano izquierda de Chen Fang. Tu fuerza no es suficiente para lastimarme, pero sigo con este movimiento, tu último cuerpo de los seis caminos se ha ido, creo Nagato, definitivamente no dejarás que el cuerpo de Yaiko se convierta en polvo así. Las palabras de Chen Fang conmovieron a Nagato, que estaba muy lejos en la tierra de la lluvia. Nunca esperó que la otra parte no supiera la existencia de Ian. De repente, Nagato creyó vagamente lo que Chen Fang dijo antes, que la casa de subastas Tian Tian es omnipotente y omnisciente. ¿Existe realmente tal omnipotencia y omnisciencia en este mundo falso? Se preguntó Nagato, aunque siempre se ha llamado a sí mismo un dios, pero también sabe que no es omnipotente, al igual que no puede salvar a Yaiko. ¿Realmente existe la omnipotencia? Como si conociera la voz interior de Nagato, las palabras de Chen Fang de repente llegaron al oído de Nagato a través de Aben Paine. Nagato levantó la cabeza de repente. Hasta donde alcanza la vista, es la sonrisa inescrutable de Chen Fang. Chen Fang miró a Nagato en silencio, sabía que Nagato era una persona inteligente y había revelado suficiente información, siempre y cuando Nagato supiera que la fuerza de la casa de subastas Tian Tian era suficiente. Después de todo, en este mundo donde los recursos están básicamente controlados por aldeas ninja y unas pocas fuerzas extremadamente poderosas, los clientes que necesita son solo las personas de primer nivel de estas fuerzas. Ya sea la sombra de las 5 grandes aldeas ninja, o la potencia de nivel KG que se ha escapado, o el jefe de una fuerza tan grande como Akatsuki y el intercambio de oro subterráneo, todos ellos poseen la gran mayoría de los recursos en este ninja. Mundo Cada pérdida de un cliente es una gran pérdida de puntos de recursos para Chen Fang. Por lo tanto, si no es realmente un último recurso, Chen Fang no lo matará, sino que permanecerá neutral. Nagato guardó silencio. Aunque ya creía lo que dijo Chen Fang, esta vez salió y mató a 5 cuerpos de los 6 caminos, lo que todavía estaba un poco reconciliado con él. Pero las cosas anteriores no se olvidarán así. Nagato dijo en voz baja, aunque hay una clara brecha entre su propia fuerza y la de Chen Fang, todavía tiene que dejar de lado sus duras palabras, de lo contrario perderá la cara. ¿Qué pasó antes? ¿Te refieres a los 5 cuerpos y la bestia invocadora que hice estallar? Chen Fang frunció el ceño y mantuvo su mano izquierda vacía. De repente surgió una gran cantidad de polvo que se fue acumulando lentamente. Tumbado en el suelo no muy lejos, Conan, que resultó gravemente herido y casi inconsciente, también voló lentamente hacia la dirección de Chen Fang. Durante el vuelo, las heridas de Conan continuaron recuperándose. Cuando apareció junto a Chen Fang, sus heridas ya habían sido reparadas e incluso su condición había vuelto a su mejor momento. No solo eso, bajo los ojos asombrados de Nagato, los cuerpos de los 6 caminos no muy lejos estaban siendo reparados lentamente, y cuando fueron completamente restaurados a su estado original, se encontraron recuperando suavemente el control sobre ellos. Está bien, limpia. Chen Fang se rió entre dientes, sin jadear en absoluto. A los ojos de Nagato, parecía que Chen Fang no necesitaba pagar ningún precio por hacer algo que violaba el sentido común del mundo ninja. Esto hizo que Nagato sintiera aún más miedo en su corazón. Está todo aquí, ¿qué tal si vamos a la casa de subastas para una reunión? Chen Fang miró a Pine y Conan, quienes todavía se preguntaban por qué habían desaparecido sus heridas, y preguntó. Y... Nagato guardó silencio, miró hacia el edificio en la cima de la montaña, pensó en ello y decidió negarse. Pero Chen Fang no quería dejar que Nagato y Conan se fueran así, así que vinieron aquí para contarles un poco sobre la casa de subastas, y cuando comience la subasta, podrán gastar algo de dinero para ganar más dinero, ¿verdad? ¿No te preguntas qué tipo de productos se han subastado antes en la subasta? Las comisuras de los labios de Chen Fang se torcieron levemente. Creía que para la subasta Tian Tian, que aún no les era familiar, los registros de la subasta anterior aún podrían atraer su atención. Conan y Pine, controlados por Nagato, se miraron. Después de pensarlo, todavía no pudieron superar su curiosidad interior. Ven conmigo. Pide flores, Chen Fang hizo un movimiento y el portal que conducía a la casa de subastas apareció de repente frente a los tres, y Chen Fang entró primero con las manos detrás de la espalda. Al ver a Chen Fang desaparecer después de entrar al portal, Conan dudó por un momento, pero decidió pararse frente a Pine, listo para entrar primero para descubrir la verdad. Pero antes de que tuviera tiempo de actuar, Pine la detuvo y luego la bestia dijo que Pine entró primero. Para Nagato, Conan es su persona más importante ahora y, naturalmente, no permitirá que Conan se interponga en su camino para tomar riesgos. En cuanto a los títeres, si Chen Fang realmente quiere hacerse daño a sí mismo, y mucho menos ayudar a Conan a recuperarse de sus heridas, incluso esos títeres de los seis caminos que acaban de ser reparados no lo ayudarán a reparar. Entonces Nagato decidió emprender una aventura, explorar la realidad de la casa de subastas Tian Tian. 0. En la visión compartida de Rinnegan, Nagato ve la visión proveniente de la bestia do Pine después de entrar al portal. En la casa de subastas, el candelabro emite luz silenciosamente y hay algunos retratos extraños que no se pueden admirar en las paredes circundantes. No importa la decoración o el diseño, todos presentan una sensación de lujo discreto y Nagato no se atrevió a moverse en un instante. No preocupado, sino sorprendido. La escena frente a mí es simplemente increíble, simplemente pasa a través de una pared de luz, ¿por qué hay tal escena detrás de la pared de luz? Este es el portal. Mientras quiera, puedo alcanzar el cielo en un instante en cualquier parte de este mundo. Chen Fang se dio la vuelta y vio a Pine que estaba allí parado sin comprender. Dijo el animal. Recién terminé de hablar, en el otro extremo del portal, Tian Dao Pine tomó la iniciativa y vio a Conan a través del portal. Este es el interior de la casa de subastas Tian Tian. La subasta se llevará a cabo aquí en unos días. En cuanto a los puntos de recursos necesarios para ofertar por los bienes, puedes intercambiarlos con varios recursos como dinero y ninjutsu. Está claramente indicado. En la carta de invitación, no explicaré esto más. Chen Fang hizo un movimiento rápido y un juego de mesas y sillas apareció frente a Pine y Conan. Chen Fang sacó una silla y se sentó. Apoyando su barbilla con una mano, chasqueó ligeramente los dedos con la otra y aparecieron varios postres sobre la mesa. Esta deslumbrante variedad de postres hizo que Conan se sintiera mareado y no pudo evitar tragar. La reacción de Conan fue un poco divertida, pero también un poco angustiada por lo que les pasó. Por supuesto, es una lástima, bueno, capítulo 68. La subasta anticipada. Las cinco aldeas de las sombras están aquí. Personalice. Vamos, siéntate, siéntete y habla. Chen Fang les indicó a los dos que tomaran asiento, y Chen Fang mantuvo la amabilidad más básica hacia Conan y Six-Pack Spine. No por nada más, solo porque su poder es uno de los mejores de todo el mundo ninja. La desventaja es que no me gusta jugar en grupos. Una fuerza fuerte significa que se pueden obtener más recursos y el mayor beneficiario de más recursos es, naturalmente, el propio Chen Fang. Por lo tanto, Chen Fang brindará la mayor amabilidad a dichos clientes. La paz trae dinero. ¿Tú, es verdad lo que dijiste? La casa de subastas Tian Tian es omnipotente. Nagato manipuló a Paine para que preguntara. ¿Qué piensas? Chen Fang respondió con una sonrisa. Nagato se quedó en silencio, todavía no lo puede creer. Si crees que es omnipotente, es omnipotente. No crees que sea omnipotente, pero 560 sigue siendo omnipotente a los ojos de los demás. La respuesta de Chen Fang pareció ser un trabalenguas, lo que confundió un poco a Conan y Nagato. Entonces, incluso si quiero cambiar este mundo equivocado, ¿podrá la casa de subastas Tian Tian hacerlo? Nagato preguntó a continuación. Chen Fang asintió, a nuestra casa de subastas no le importa cómo o qué canales se obtienen los puntos de recursos durante la subasta. De ello se deduce que gana el precio de subasta más alto. Entonces, debes saber lo que esto significa, ¿verdad? La expresión de Conan cambió al escuchar esto. Guerra, una guerra de saqueo de recursos. Nagato reflexionó durante unos segundos, luego suspiró y dijo, ¿será inevitable la guerra? Chen Fang negó con la cabeza. No hay forma de evitar la guerra. Mientras haya un conflicto de intereses, la guerra definitivamente estallará. Esta es la misma verdad durante miles de años. Por supuesto, hay excepciones, a menos que sea como Pirate World, la mayoría de las finanzas están controladas por unas pocas fuerzas, y las fuerzas solo ven que los territorios están muy separados. Pero aún así, estallaban batallas en Pirate World todo el tiempo. Nagato hizo algunas preguntas más y Chen Fang le respondió con paciencia, porque es una inversión eficiente. No hace falta decir que la habilidad de Akatsuki, además de su fuerza en línea, tiene otra característica que es particularmente rentable, porque entre sus miembros hay una existencia que considera el dinero como su vida. Y si puede hacer que el omnipotente nombre de la casa de subastas Tian Tian se firme en el corazón de Nagato, entonces, cuando comience la subasta, será el momento de que su inversión dé frutos. Llegaremos a la subasta a tiempo. Espero que la subasta sea como dijiste. Saldremos primero. Después de mucho tiempo, Paine se puso de pie, miró profundamente a Chen Fang, dejó una palabra, luego se dio la vuelta y salió de la casa de subastas con Conan. Ve despacio, te llevaré. Con una sonrisa en la comisura de la boca de Chen Fang, agitó la mano y apareció un portal frente a Conan y Paine. Conan hizo una pausa, pero Peng se desplomó sin dudarlo. Más allá del portal está la tierra de la lluvia. Nagato miró la escena familiar a través de los ojos de Paine. A pesar de que ya lo había experimentado una vez, su corazón todavía estaba conmocionado y tenía cada vez más miedo de Chen Fang y la casa de subastas Tian Tian. Conan, llama a Kakuzu, necesitamos aumentar los puntos de recursos en los próximos días. Nagato se calmó, se obligó a calmarse y dijo. Mirando el cielo gris, los ojos de Nagato son firmes. No te pierdas esta subasta. Cinco días después, frente a la casa de subastas de Tian Tian, Chen Fang se sentó temprano en la casa de subastas, esperando en silencio. Hoy es el día en que comienza la subasta. Todavía quedan, cuatro horas. Al mismo tiempo, y Kakashi, ¿cuál es nuestra misión esta vez? ¿Por qué Okage-sama la envió? En la frontera de la Tierra del Fuego, en el equipo de Konoha Fam, Gui le susurró al oído a Kakashi y preguntó. Nunca había visto esta batalla antes, es solo una misión, además de Kakashi, fueron enviados Asuma, Gui, Zhuyon, el trío Inoshika CHM, Yugayashi, Mitarashi Anko, Morino Ibiki y otros Junin. Y el tercer Okage Sarutobi Hiruzen, el élder Konoha Shimura Danzm. Con esta alineación, Gui pensó que iba a la guerra, silbido. Tú tilde viejo. Mientras Gui todavía preguntaba con curiosidad sobre esta misión desconocida, de repente apareció una figura blanca frente al equipo, y la persona que vino también saludó al agente principal Okage Sarutobi Yuzan. Hiraiya, ¿tú también estás aquí? A Sarutobi Hiruzen no le sorprendió en absoluto el visitante, Hiraiya, una potencia de nivel Kage que viajaba afuera, naturalmente recibió la carta de invitación de Xiaobai. Tan pronto como Hiraiya recibió la carta de invitación, utilizó la técnica de invocación inversa para ponerse en contacto con Sarutobi Hiruzen a través del sapo y, naturalmente, conoció el panorama completo del asunto, por lo tanto, Hiraiya, que estaba buscando noticias de Orochimaru, inmediatamente abandonó el seguimiento y corrió a la ubicación proporcionada por Sarutobi Hiruzen para reunir grandes fuerzas. ¿P asterisco da? El resto de los junín quedaron muy sorprendidos al ver a Hiraiya. No esperaban que Hiraiya, que deambulaba afuera, regresara para participar en esta tarea. Sarutobi Hiruzen miró a Shimura Danzm, que estaba a su lado y estaba en silencio. Por lo general, este antiguo compañero de clase tendría esta expresión cuando sufriera una pérdida. Parece que esta casa de subastas Tiantian no es realmente simple. Vamos, apúrate. Sarutobi Hiruzen dio una calada al cigarrillo y dijo a la ligera. El equipo sigue adelante, al mismo tiempo, no solo Konoha, Cloud Shinobi, Sand Shinobi, Rock Shinobi, Miss Shinobi, Kusanobi, etc. Básicamente enviaron la mayor parte del poder de combate de vanguardia en la aldea. Rock Shinobi Villaje, Four Tails Hinchcrick y Laozi, que se había ido, regresó al equipo. Five Tails Hinchcrick y An también estaba en el equipo. Cloud Shinobi Villaje, Two Tails Hinchcrick y está acompañado por Woden Golem Yake Tails Hinchcrick y. Taki Ninja Villaje, Seven Tails Hinchcrick y Fem fueron con el equipo. Sand Shinobi Villaje, Hinchcrick y Gar al final del día también fue traído por Luao Sha. Básicamente, excepto Konoha, que no trajo a Hinchcrick y, el resto de la aldea ninja que pudo traer a Hinchcrick y no dudó en traer consigo las armas nucleares de la aldea. Esta escena, la organización Xiao se reirá a carcajadas cuando la vea. En la alta montaña, frente a la puerta de subasta de Tian Tian, las puertas ninja aparecieron aquí una tras otra. Naturalmente, Xiao Bai invita no solo a grandes potencias y ninjas de nivel KG, sino también a muchos ninjas rebeldes y ninjas errantes en 0,5. Después de todo, a veces puede haber algunos artículos en subasta que no les gustan a las grandes potencias. Chen Fan debería evitar estas cosas no vendidas. Fui a... ¿Por qué está Rock Shinobi Villaje aquí? ¿Parece ser la aldea Wunin de allí? Oye, mira, ese es el melocotón ninja traidor de la aldea Wunin. Buen chico, ¿cómo te atreves a esta subasta Tian Tian? ¿Invitas a ninja Villaje y Rebellious ninja, tienes miedo de que peleen en el acto? Me voy, las sombras de las cinco grandes aldeas ninja están aquí, ¿qué está pasando? Date prisa, mira al cielo, ¿no son todos esos rebeldes de rango ese? Cuando las fuerzas principales aparecieron en el escenario, fue como si una bomba explotara en el agua, lo que provocó que la gente casual hablara mucho. Pero cuando Akatsuki subió al escenario colectivamente, la escena que ya estaba hirviendo se volvió aún más caótica. Capítulo 69 La ilusión más fuerte, distinguidos dioses celestiales. Mata de danzo. Shokonoa, buscando personalización. Akatsuki absorbió a los ninjas rebeldes de varias fuerzas, por lo que cuando aparecieron, los ojos de todas las aldeas ninja se posaron en ellos, y de repente, asesino. Deidara. El anciano Tsuchikage, Onoki, miró a Deidara que estaba montando un pájaro de arcilla en el cielo, lo señaló con una mano y gritó. Bastardo, baja hacia mí. Osigaki Kisame, ¿no lo cortes de nuevo? Jeje, ¿dos rebeldes de nuestra aldea ninja? El agente Mizukage Terunimei se humedeció los labios y miró a los rebeldes en el campo con interés, sus ojos parpadeaban y no sabía lo que estaba pensando. Deidara en el cielo miró a su mentor abajo y sintió dolor de cabeza, pero no escuchó obedientemente las palabras de Onosu debido a su temperamento rebelde. Por el contrario, hizo una mueca en el cielo en Onoji, la escala de dos escalas, y la rebelión se mostró vívidamente en él. Liu Weiwei, viejo, no bajaré, golpéame si tienes la habilidad de Deidara. Tú. Ven aquí. Tómamelo. Al escuchar las palabras de Deidara, los pulmones de Onoki casi explotaron e inmediatamente dio instrucciones a sus subordinados. Detener. No debe haber conflictos dentro del ámbito de la casa de subastas Tian Tian. Se escuchó la voz de Chen Fan y las quince personas presentes de repente se encontraron incapaces de mover sus cuerpos. Bla, bla, el sonido de pasos nítidos provino de la casa de subastas y la figura de Chen Fan apareció lentamente frente a todos. Bienvenidos a todos. Este es Chen Fan, el presidente de la casa de subastas Tian Tian y la persona a cargo de esta subasta. Chen Fan miró a su alrededor y sus ojos se posaron en Shimura Danfm vendado en el equipo de Konoha Shinobi Villaje. Esto sorprendió mucho a Chen Fan. No esperaba que viniera Shimura Danfm. Lógicamente hablando, Shimura Danfm debería haberse enamorado de Konoha después de darle el regalo. ¿Será que esta persona no está muerta? Chen Fan pensó rápidamente en su corazón, ¿cómo se atrevía Shimura Danfm a venir aquí? Pronto, Chen Fan pensó en la carta oculta de Shimura Danfm. El Sharingan de Uchiha Shisui, la ilusión más fuerte, distinguidos dioses celestiales. Chen Fan se sintió un poco raro, ¿podría ser que Shimura Danfm quiera confiar en los dioses celestiales distinguidos para controlarse? Esto es ridículo, sin mencionar que es invencible dentro de la casa de subastas, incluso fuera de la casa de subastas, la fuerza de Shimura Danfm no es más que un puñetazo del propio Chen Fan. ¿Qué le da confianza a Shimura Danfm? Todos, la subasta comenzará pronto, por favor mantengan el pedido, muestren su carta de invitación. Como dijo Chen Fan, el poder del tiempo se retiró y todos en el campo recuperaron el control de sus cuerpos. Todos miraron a Chen Fan con sorpresa e ira, pero no volvieron a alborotarse. El movimiento de Chen Fan ha sorprendido a todos, incluido el cuarto raikage más irritable, todos tenían mucho miedo de Chen Fan, no vieron cómo lo hizo Chen Fan y, a juzgar por la escena de ahora, controló a todos en el campo en un instante. Esto significa, no es una ilusión, en la organización Akatsuki, Itachi frunció el ceño. Cuando antes no podía mover su cuerpo, inmediatamente pensó que había caído en una ilusión, pero lo intentó muchas veces, sin importar el método que usara, no pudo romper la ilusión. Para lograr la ilusión, Itachi todavía es muy engreído en su corazón y no puede descifrarlo, por lo que es muy probable que, esto no sea una ilusión en absoluto. Esta persona no es sencilla. Itachi gimió, su expresión rara vez se volvía alerta. Conan, por otro lado, parecía tranquilo, sacó la carta de invitación de sus brazos y tomó la iniciativa para guiar a los miembros de la organización Xiao hacia la dirección de Chen Fan. Ella ya ha experimentado este tipo de situación. El cuerpo es completamente incapaz de tener autonomía y es imposible morir aunque quieras morir. Conan sabía que el hombre frente a él tenía la capacidad de resucitar a la gente de entre los muertos. ¿Quiero morir? Luego dejarte morir repetidamente, todos, los invité a todos a participar en la subasta. No quería que se reunieran para pelear. Fue solo un pequeño castigo. Por favor, mantengan la calma. Saquen la carta de invitación y entren al lugar. Al ver que nadie se movía excepto Xiao, a Chen Fan no le importó, como si lo que acababa de hacer fuera completamente insignificante. Sin embargo, la calma de Chen Fan naturalmente hizo que estos poderosos ninjas se sintieran extremadamente insatisfechos. Esto es una falta de respeto hacia ellos. Silbido. Una figura apareció de repente frente a Chen Fan. La espaza larga en su mano apuñaló a Chen Fan. Chen Fan miró al atacante con rostro tranquilo y también sintió que casi todos los ojos estaban puestos en él. Nadie esperaba que alguien atacara repentinamente a Chen Fan, y todos miraron fijamente a Chen Fan, preguntándose cómo respondería. Pero obviamente, no vieron cómo lo hizo Chen Fan. El agresor se detuvo repentinamente en el aire, la espaza larga estaba a solo una docena de centímetros de la nariz de Chen Fan. Pero el cuerpo del atacante comenzó a desintegrarse lentamente. Chocar. Todos retrocedieron como si hubieran visto un fantasma. No fue hasta que el agresor desapareció por completo que todos volvieron a la normalidad. No desafíes mi resistencia. El tono de Chen Fan ya no era suave y frío como antes. Al momento siguiente, Chen Fan miró a una persona, y esa persona también miró a Chen Fan, pero Chen Fan obviamente vio el pánico en sus ojos. Silbido. Lágrima. Todos no reaccionaron, solo escucharon un sonido nítido de romperse en el aire. En el equipo de Konoha Fan, la cabeza de Shimura Danfm se elevó hacia el cielo. Chen Fan levantó su mano izquierda y con un simple movimiento, la cabeza de Shimura Danfm apareció en su mano, y el 550 en el cuello pareció ser cortado instantáneamente por una hoja acilada. Los cortes son increíblemente suaves. Esta es mi advertencia. Chen Fan le quitó la vida al elder Konoha con desdén mientras charlaba y reía. El público está alborotado. Danzo. Sarutobi y Ruzin miró con los ojos muy abiertos, como un veterano de nivel KG, no reaccionó en absoluto, el cuerpo de Danzo ya estaba separado, esta fuerza aterradora hizo que Sarutobi y Ruzin se pusiera nervioso por un tiempo. No fue hasta que vio la cabeza ensangrentada de Danzo en la mano de Chen Fan que volvió a sus sentidos. Pero Sarutobi y Ruzin no tiene insatisfacción en su corazón, solo suspira por Danzo, un viejo amigo. Porque sabía que el atacante fue enviado por Danzo, y también sabía que hace algún tiempo, Danzo envió un equipo para atacar al que estaba frente a él, pero todos fueron aniquilados. Mientras una persona sangrienta sea molestada muchas veces, no permanecerá indiferente. Lo que hizo Shimura Danz me es enteramente culpa suya. Sarutobi y Ruzin simplemente lamentó no haber detenido a Danzo y dejar que este viejo compañero de clase muriera agraviado así. Sí, Sarutobi pensó que se sentía agraviado por ir así. Con un movimiento de la mano de Chen Fan, el cuerpo de Danzo desapareció. Después de todo, las células Sharingan y Asirama de su cuerpo siguen siendo muy buenos artículos de subasta, que pueden subastarse en otros mundos en el futuro. Chen Fan miró a su alrededor, tosió dos veces y dijo con calma. Está bien, la subasta continuará. Capítulo 70 Renacimiento de Miembros Rotos. Una sensación en el mundo ninja. La emoción de Orochimaru, personalice. Muy bien, la subasta continuará. Chen Fan aplaudió con una sonrisa de confianza en su rostro. Interesante, ese viejo Danzo está muerto. Entre la multitud, entre un grupo de ninjas que llevaban protectores de frente de Jinin Villaje en la cabeza, un ninja con apariencia femenina se lamió los labios y dijo. Maestro Orochimaru, ¿entramos? Un ninja sonoro a su lado se acercó al ninja y le preguntó en voz baja. Entra, por supuesto, ¿por qué no vas y echas un vistazo a una ocasión tan interesante? Orochimaru lanzó una mirada burlona a Sarutobi y Ruzen, quien estaba de pie en el centro de Konoha Kata con una cara triste. Ha cooperado con Danzo durante más de 10 años y ya ha visto qué tipo de persona es Danzo. Pero cuando Orochimaru vio morir tan repentinamente a su compañero de toda la vida, todavía no podía creerlo. Después de todo, otros no lo saben, pero Orochimaru sabe que hay docenas de Sharingan trasplantados por él mismo en el brazo de Danzo, y Danzo ha dominado la magia que salva vidas de Izanagi. Pero después de esperar un rato, Danzo parecía haberse evaporado del mundo, y las mascotas serpientes en el bosque no encontraron ningún rastro de Danzo. Esto hizo que Orochimaru se preguntara si Danzo estaba realmente muerto. Orochimaru no sabía que dentro del alcance de la casa de subastas Tian Tian, ninjutsu como Izanagi no podían activarse, y mucho menos ninjutsu como dioses celestiales distinguidos. Mientras esté en la casa de subastas, Chen Fan es una existencia invencible en este mundo. Los ninjas que tenían invitaciones entraron a la arena uno tras otro, encontraron los asientos en sus invitaciones y se sentaron. Chen Fan aún no había aparecido y el lugar se volvió ruidoso. Interesante, maté al mayor de Konoha en el acto, y Konoha parece estar a punto de morir, incluso si alguien de la misma aldea fuera asesinado cara a cara, ¿no se atrevería a decir nada? Tsk Tsk Tsk, después de unos años, ¿por qué Konoha es una basura? ¿Es esta Konoha Shinobi Villaje, que dice ser la número uno en los cinco países principales? ¿Qué vergüenza? Las burlas de todos lados perforaron los corazones de los seguidores de Konoha Shinobi como cuchillos. Linktoken Gumi no pudo aguantar más y quiso hacer un movimiento, pero Kakashi rápidamente lo sujetó a un lado. No quería que su buen amigo desapareciera por culpa de sus manos. Después de todo, la fuerza de Gumi también es de primer nivel en Konoha, y si se daña, no será algo bueno para todo Konoha. Hacer click. De repente, el escenario de la subasta se ilumina. Se llamó la atención de todos. Con un vestido negro, Chen Fan subió al escenario con gracia, con esa sonrisa de confianza aún colgando de la comisura de su boca. Extendiendo las manos, señaló el inicio oficial de la subasta. Invitados, bienvenidos a nuestra subasta Tian Tian, olvidemos lo desagradable en la puerta y luego les presentaré las reglas de la subasta. La voz de Chen Fan era tan fuerte que resonó en todo el lugar de la subasta. La escena estaba en silencio. Como muestra la carta de invitación, en mi casa de subasta se avens, si tienes un artículo favorito, solo necesitas pagar puntos de recursos. Hay muchas formas de intercambiar, se pueden canjear 10,000 tiles por algunos puntos de recursos, ninjutsu, herramientas ninja, minerales y otras cosas valiosas. Se pueden canjear por puntos de recursos, el área de intercambio está en el lado izquierdo de su asiento. Hay un botón verde allí, coloque los recursos que necesita para intercambiar en la bandeja frente al botón, puede intercambiar puntos de recursos, una vez completado el intercambio, no, aparecerá una tarjeta dentro. Esta tarjeta contiene los puntos de recursos que intercambiaste. Puede ver la cantidad de puntos de recursos que tiene en la tarjeta y los invitados que hayan ofertado con éxito se deducirán automáticamente de su tarjeta de acuerdo con la cantidad que haya ofertado. Si la cantidad no es suficiente, lo siento, debe pagar suficientes recursos para obtener los bienes e irse. De lo contrario, nuestra casa de subastas lo tratará como un incumplimiento de contrato, lo agregará permanentemente a la lista negra y no se le permitirá participar en el subasta nuevamente. Este pequeño diseño es una configuración agregada por Chen Fan al resumen de la subasta anterior, para que no todos tengan que venir aquí para intercambiar puntos de recursos, lo cual es demasiado problemático. ¿Punto de recurso? ¿Qué es esto? Pero, sería muy conveniente si los materiales de licitación se pudieran unificar. Se dijo Kawanokuni Daimyo, agitando su abanico. Como Daimyo's del país, naturalmente fueron invitados a venir, pero ninguno de los Daimyo's de los cinco países principales estaba interesado en esta subasta, por lo que delegaron la carta de invitación a la aldea ninja en China. Los Daimyo's que vinieron eran simplemente Daimyo's de algunos países pequeños, que vinieron para unirse a la diversión y trajeron algunas cosas extrañas. Después de que Chen Fan explicó, todos los invitados presentes sacaron los materiales que habían preparado y comenzaron a intercambiar por puntos de recursos. Pusieron estos materiales en los pergaminos sellados con anticipación para transportarlos. Al igual que One Piece World, después de presenciar la fuerza insondable de Chen Fan, todos tienen expectativas extremadamente altas para esta subasta. Está bien, todo el mundo está esperando esta subasta, así que vayamos al primer lote ahora. Mientras hablaba, Chen Fan giró la cabeza para señalarle a Xiao Bai. Xiao Bai se transformó hábilmente en un cuadro con un signo de interrogación y aterrizó en el escenario. Desde el punto de vista de todos, esta caja apareció de repente en el escenario, como un milagro. Chen Fan tocó la caja con una mano y la información de los elementos del interior inundó la mente de Chen Fan. ¿En realidad es esto? Chen Fan estaba un poco sorprendido, esto es algo bueno e indispensable para algunas personas. Pensando en esto, Chen Fan miró a Paine, que estaba sentado en la primera fila. ¿Punto qué es esto? Todos preguntaron con curiosidad cuando vieron aparecer la armadura verde en la mano de Chen Fan. Esto se llama Cialot Armor, que puede aumentar la defensa de una persona mientras recupera rápidamente la resistencia física y la vitalidad. El tono de Chen Fan estaba lleno de poder de interpretación. Aunque los ninjas no tenían una gran demanda por esto, apuñalaron el corazón de cierta persona en el lugar. Chen Fan se puso la armadura lunática, hizo una palma con la mano izquierda y le cortó el brazo derecho. Espina. El brazo derecho fue cortado, roto junto con el hueso, y todo el brazo cayó al suelo. En este momento, la armadura del fanático emitió una tenue luz verde y la mano cortada de Chen Fan estaba creciendo y recuperándose a una velocidad visible a simple vista. Cinco segundos después, la extremidad amputada renació. Este es el efecto de la Oudlau Armor. Puede rejuvenecer rápidamente a una persona gravemente herida o moribunda, y también puede regenerar a una persona con extremidades amputadas. Chen Fan habló con confianza y entusiasmo, y todos los ninjas físicos lo miraron con entusiasmo. En este momento, todo el lugar, Wang Kianao, se entusiasmó. Paine, tenemos que tomar esto. Dijo Conan con cara fría, apretó los puños involuntariamente. Si esto puede ser fotografiado, entonces Nagato, por supuesto que lo tomas. La expresión de Conan es extremadamente firme. Vecino. Por otro lado, con oafán, los ojos de Gui están extremadamente ansiosos. Esto no es demasiado atractivo para un ninja físico. Sin mencionar el aumento de la defensa, la rápida recuperación de la condición física equivale a una máquina de movimiento perpetuo. Lo que más necesita un ninja de Taijutsu es fuerza física, esto es simplemente un artefacto. En cuanto a la autenticidad, Chen Fan ya ha presentado un ejemplo vivo, y si cuestiona la autenticidad de esto, ¿no sería un tonto? ¿Chico? Como buen amigo de Gui, Kakashi naturalmente sabía cuánto mejoraría esto a Gui. Miró a Sarutobi y Rucen con una súplica en sus ojos. Sarutobi y Rucen asiente, esta cosa debe ser fotografiada. Capítulo 71 Subasta de Digimon. Ultimate Body, buscando personalización. Chen Fan observó la animada escena con satisfacción y golpeó ligeramente el martillo de la subasta. Armadura de loco, el precio inicial es de 10.000 puntos de recursos y el precio aumentará en no menos de 1.000 puntos cada vez. Todos, pueden empezar. 15.000 puntos. Tan pronto como las palabras de Chen Fan cayeron, Conan inmediatamente comenzó a ofertar y elevó el precio a 15.000 puntos a la vez. 16.000 puntos. Sarutobi y Rucen siguió el precio lentamente, Konoha seguramente obtendrá esto. 20.000 puntos. De repente, Raikage comenzó a pujar y la voz ronca resonó por toda la casa de subastas. 21.000 puntos. Rock Shinobi Village y Cloud Shinobi Village son rivales mortales, Tsuchikage, naturalmente, no permitirá que Raikage se sienta tan cómodo y hay muchas buenas gimnastas en Iwagakure. Onoki, ¿qué quieres decir? Aien miró al viejecito Tsuchikage y maldijo en voz alta. 25.000 puntos. Antes de que los dos se pelearan, si no reducían el precio levantando el cartel, esto sería una buena ventaja para él. 50.000 puntos. Conan citó de nuevo. Ella nunca dejaría que nadie le quitara esto. El comportamiento de Conan dejó a los miembros de Akatsuki un poco desconcertados. Después de pensarlo, parece que nadie más puede usar esto excepto Idan. ¿Vale la pena gastar tanto dinero en rodar algo así? 487. Conan no lo explicó y no había forma de explicarlo, pero esto era demasiado importante para Nagato y tenía que entenderlo. El alto precio de Conan ha llamado la atención de todos. Para esta organización llena de rebelión, las fuerzas cercanas están un poco confundidas acerca de para qué necesitan esto. Sarutobi y Ruzen también frunció el ceño. Aunque no conocía los detalles de esta organización, la inteligencia que Itachi enviaba de vez en cuando mostraba que esta organización debía tener un propósito extremadamente peligroso. Si se les permite tomar fotografías de los tesoros raros aquí, puede representar una gran amenaza para todo el mundo ninja en el futuro. 100.000 puntos. Después de pensarlo brevemente, Sarutobi y Ruzen decidió interrumpir su propósito a mitad de camino. No creía que esta pequeña organización mercenaria tuviera más recursos de los que toda la aldea ninja podía proporcionar. 110.000 puntos. Raikage continuó pujando. La villa ninja que más le desagradaba era la aldea Roshinobi, pero Konoha era definitivamente la segunda que no le gustaba. Obviamente Konoha tiene una demanda de este artículo, y Raikage también tiene una demanda de este equipo, por lo que ahora es el momento de luchar por los recursos. 111.000 puntos. Tsuchikage dijo sin prisas, con una mirada de aunque la OZI no lo necesita, solo quiero disgustarte, Raikage apretó los dientes con ira. Zed me dio millón de puntos. Conan frunció el ceño y subió el precio directamente. Tan pronto como bajó la voz, la audiencia estaba alborotada. Comprar un equipo que teóricamente solo puede ser utilizado por una persona con 100.000 puntos no vale la pena para una aldea o facción ninja. Entonces, después de escuchar la cita de Conan, los presentes en Ninja Village dudaron un poco, después de todo, 500.000 puntos equivalen a 5.000 millones de tiles. ¿Cuál es el concepto de 5.000 millones de tiles? Equivalente a 200 a suma. Todos dejaron de pujar porque pensaron que era demasiado alto. Incluso Sarutobi y Ruzen frunció el ceño con fuerza, luego suspiró y no continuó pujando. No es que no haya suficientes recursos, sino que hay que considerar los próximos artículos de la subasta. Después de todo, el primer lote es tan excelente que se le puede llamar un artefacto, por lo que los lotes siguientes probablemente no serán peores que este. Chen Fan vio que nadie había subido el precio, así que empezó a gritar. 500.000 puntos por primera vez. 500.000 puntos por segunda vez. 500.000 puntos por tercera vez. Hacer un trato. Chen Fan golpeó el mazo. Conan no pospuso las cosas y guardó la armadura del fanático después de deducir los puntos de recursos. Los miembros de Akatsuki, a excepción de Kakuzu que mira la armadura lunática en la mano de Conan con un poco de angustia, el resto están todos inexpresivos. Después de todo, no es el dinero que recuperan lo que se gasta. Pintura de fama mundial. Solo Kakuzu está herido. Conan regresó a su asiento, se puso con impaciencia la armadura outlaw y comenzó a probar el efecto de esta armadura. Tan pronto como se lo puso, Conan sintió una majestuosa energía vital vertiéndose en su cuerpo y integrándose con todo el chakra del cuerpo. Conan sacó un kunai, se cortó la muñeca, cerró los ojos y experimentó cuidadosamente el efecto de usar la armadura del lunático. En ese momento, Conan solo sintió el dolor de la herida que acababa de abrir, pero después de cinco segundos, de repente sintió una enorme energía vital fluyendo hacia la herida a través de los meridianos del cuerpo. En menos de un segundo, Conan sintió que la herida se entumecía por un momento, y cuando abrió los ojos, la herida en su brazo ya había sanado. Largo, Pen. Conan de repente se emocionó y miró a Pine y a su lado. Pine vio todo lo que acababa de hacer de forma natural. Quien tiene Rinnegan puede ver este tipo de energía vital con mayor claridad. Es un tipo de energía que es diferente del chakra, y también es diferente del Shiaju chakra, pero una energía que nunca antes se había visto. No hay duda de que se trata de un artefacto. Al mismo tiempo, Chen Fan en el campo sacó la caja ciega en la que Shiaobai inmediatamente volvió a convertirse. Cuando conoció la información sobre el producto, se quedó paralizado por un momento. Pero al momento siguiente, el rostro de Chen Fan volvió a la normalidad y dijo con una voz que fácilmente podría provocar emociones. El siguiente es el segundo lote, este lote es increíble, al mirar las caras curiosas de Mu Yong, Chen Fan no lo dejó pasar e inmediatamente abrió la caja, y un Yagú dormido apareció en la plataforma de subasta de Chen Fan. Esta es una criatura digital con forma de dinosaurio. Se llama Agumon. Agumon apareció en el escenario, pero la escena estaba muy tranquila y todos miraron a Chen Fan con sospecha. Esa mirada pareció decirle algo a Chen Fan. ¿Eso es todo? Para este tipo de Digimon que no es tan alto como cualquiera, todos los presentes no están muy interesados. Después de todo, hay armas nucleares, como bestias con cola, en este mundo, por lo que a los Agumon no les gustan. Chen Fan naturalmente también se movió, Yagumon era de hecho un caballo débil antes de evolucionar. Pero el Yagumon de esta subasta es diferente. Después de la subasta, también puedes consumir puntos de recursos para permitirle evolucionar. Ya sea una evolución correcta, una evolución incorrecta o una evolución definitiva, puedes usar puntos de recursos para completarla. Los Yagumons evolucionados también son comparables en fuerza a las bestias con cola. Chen Fan no cree que no se sientan tentados. ¿Todos parecen desdeñar a Agumon? Chen Fan preguntó con una sonrisa. Nadie respondió en la audiencia, pero se puede ver en sus caras que realmente no tienen ningún interés en Yagumon. Si la subasta solo tiene este nivel, entonces lo sobreestimaría. El líder de la fuerza subterránea de intercambio de oro le susurró a sus compañeros, y sus palabras fueron reconocidas por otros. Esa armadura lunática no está mal, pero este Agumon aún no parece tan fuerte como Genin. Chen Fan no prestó atención a sus murmullos, pero dio un paso atrás. Todos, no se preocupen. Agumon está solo en su forma inicial. Todavía se puede gastar después de la subasta. Necesita evolucionar a través de la ruta de evolución. Mientras hablaba, una pantalla cayó detrás de Chen Fan. Todos, sin más preámbulos, por favor miren la pantalla grande. Capítulo 72 Más allá de la existencia de bestias con cola. Omega. Realmente fragante, personalice. Chen Fan agitó la mano y un enorme rugido animal surgió de la pantalla. Un enorme dinosaurio naranja y negro rugió y corrió hacia una roca de decenas de metros de altura, y su enorme cola la atravesó, aplastando la roca. Al momento siguiente, vi este enorme dinosaurio rugiendo hacia arriba, emitiendo luz blanca por todo su cuerpo, su brazo izquierdo convertido en una garra de metal gigante y la mitad de su cabeza y pecho también estaban cubiertos de metal. Detrás de él, las alas rotas se extendieron, haciendo que su enorme cuerpo volara cerca del suelo. Llamas doradas se condensaron de su boca y se dispararon hacia una colina. Auge. Las llamas salpican. Olas de humo. Cuando el humo y el polvo se dispersaron, la colina se había convertido en un enorme pozo profundo. Esto aún no ha terminado, vi al tiranosaurio volando cerca del suelo emitiendo luz blanca nuevamente, su enorme cuerpo se estaba adelgazando lentamente y todo su cuerpo exudaba un brillo metálico. Este tiranosaurio de metal se precipitó directamente hacia el cielo, levantando las manos en alto. Una enorme bomba incendiaria fue condensada y lanzada hacia la distancia. Auge. Bajo el ataque ata bomba de energía de alto calor, cientos de metros en un radio son vaporizados por la temperatura ultra alta, y su poder es comparable al de las bombas de las bestias de cola, excepto nueve colas. La pantalla continúa reproduciendo varios tipos de evolución de Yagumon. Greymon Metal Greymon Batalla Greymon Omega Mon Greymon Zombie Greymon Barra Metal Greymon Azul Electric Greymon Barra Victory Greymon Barra Infinite Drake Greymon Terrestre Greymon Saltador Greymon Brillante Vínculo de Coraje de Yagumon Las cuatro direcciones evolutivas, ya sean sus diversas habilidades o su apariencia, se muestran vívidamente frente a todos. Aquellos que antes habían despreciado a Agumon dejaron de hablar y algunos incluso tragaron saliva. Miraron a la bestia Yagú dormida en el escenario de la subasta y no podían imaginar que este pequeño pudiera convertirse en una existencia comparable a una bestia con cola. No, objetivamente hablando, algunas de sus formas parecen ser más poderosas que las bestias con cola distintas de nueve colas. Es demasiado poderoso, este Omegamon debería ser comparable a nueve colas de un solo golpe, ¿verdad? Creo que Lignen Greymon es más fuerte, mira su forma y movilidad, esos métodos de ataque que nunca hemos visto antes. No esperaba que realmente hubiera dos pinceles en la subasta Tian Tian. Lo subestimé. El jefe de la bolsa de oro clandestina entrecerró los ojos y miró a Yagumon con entusiasmo. Si tal existencia está controlada por ellos, nadie podrá cambiar su posición en el mundo subterráneo. Al ver las reacciones realmente fragantes de todos, Chen Fan la sintió en secreto. Efectivamente, la esencia de los seres humanos es la verdadera fragancia. Ahora uno por uno desdeñoso, ahora, ja, ja. El sistema sigue siendo muy fiable. Si bien se basa en hechos, también edita y magnifica la fuerza de los diversos aspectos evolutivos del combate de Agumon. Creo que todos lo han visto, así es como la bestia Yagú crecerá en el futuro y esta bestia Yagú es la mejor que nuestra casa de subastas Tian Tian ha cultivado cuidadosamente. Si su fuerza no coincide con los hechos, yo, Chen, te pagaré diez veces la compensación. Esta bestia Yagú tiene un precio inicial de cien mil puntos de recursos y cada aumento de precio no es menos de diez mil puntos. Todos, pueden empezar. Ciento diez mil. Tan pronto como Chen Fan terminó de hablar, la voz de Ludo ya salió directamente. Frente a una fuerza tan poderosa, Tsunagakure mentiría si dijeran que no se sintieron conmovidos. Además, su pueblo es muy vergonzoso. Aunque se encuentran entre las cinco mejores aldeas, Cloud Shinobi Villaje tiene Eight Tiles y Heruei. Iwagakure tiene cuatro bits y cinco colas. Kirigakure tiene tres colas y seis colas. Aunque Six Tiles desertó, Six Tiles todavía pertenece a Kirigakure de nombre. En cuanto a Konoha, tiene nueve colas, la bestia de cola más fuerte. ¿Y qué pasa con su Tsunagakure? Solo hay un One Tile y la técnica de sellado de Tsunagakure está realmente un poco desactualizada, no hay forma de sellar One Tile perfectamente. Por lo tanto, Tsunagakure apenas puede mantener la fuerza de las cinco aldeas ninja al hacerse amigo de Konoha. En cuanto a que Tsunagakure sea pobre, de hecho es muy pobre, pero es la aldea la que es pobre, no Luasa. Todos los recursos que usó para intercambiar puntos de recursos esta vez fueron oro puro, que también se benefició de su habilidad. Por lo tanto, para esta bestia Yagun, Luasa seguramente ganará. Pero obviamente, otras personas también tienen un gran interés en Yagumon. Tan pronto como Luasa hizo una oferta, Raikage subió el precio. 150.000. 17.000. 230.000. El precio de Yagumon subía cada vez más, y pronto superó los 500.000. Akatsuki no siguió el precio cuando el precio de la bestia Yagun superó los 300.000. De hecho, los 500.000 puntos de recursos anteriores habían consumido más de la mitad de los puntos de recursos de Akatsuki, y no había forma de seguir el precio. En este sentido, Conan solo pudo lamentablemente dejarlo ir y se retiró de la competencia. Y pide flores. A medida que el precio seguía subiendo, más y más personas se retiraron de la competencia, especialmente Zabuzan, quien simplemente hizo lo mismo y aumentó el precio en 100.000 puntos de recursos antes de renunciar al precio de compra. Aunque Kado tiene muchas propiedades y las ha usado todas para intercambiarlas por puntos de recursos, lo que más quiere son aquellos elementos que puedan devolverle la vida a Bai. 700.000. Lusha gritó fríamente, ¿recursos? Lo último que necesita son recursos. Hay colocadores de oro que vienen a la casa de subastas con oro cerca de esta montaña, Lusha no puede creerlo, ¿realmente hay en Ete que luchará a muerte con él, una persona con sus propias venas? 800.000. En la esquina, un hombre se cubrió la cara y subió suavemente el precio. Es una persona que fue fotografiada por la bolsa de oro. En términos de dinero, no hay tantos en todo el mundo ninja. Lusha, naturalmente, conocía la identidad de la otra parte, pero continuó aumentando el precio sin cambiar de rostro. 900.000. Raikage miró a Luosa sin palabras, luego al intercambio de oro y abandonó la competencia después de mucha deliberación. Konoha y Wagakure también se dieron por vencidos. Tan pronto como el precio superó los 500.000, solo las cinco grandes aldeas ninja permanecieron en el campo de competencia. Pero no son tan estúpidos como para utilizar recursos que pueden hacer retroceder a la aldea unos años para apostar por una existencia que puede llegar a ser tan poderosa como una bestia con cola en el futuro. ¿No es la bestia de la cola? No es tan sin. Pero Luosa es diferente. De todos modos, el pueblo ya es pobre. Si retrocede unos años, retrocederá unos años. De todos modos, no habrá diferencia. Además, una gran parte de la fuente de ingresos de la aldea es ir a Luosa de buscar oro y venderlo por dinero. El oro se usará de todos modos, así que es mejor usarlo para aumentar la fuerza de la aldea. 1, 3 millones. La oficina de cambio de oro está osca, son ricos, pero no esperaban que Luosa tuviera minas. 1 millón, 500 mil. Luosa preguntó con calma el precio, como si esta bestia Yagú debiera pertenecerme. La gente en la bolsa de oro se miró y finalmente decidió renunciar al aumento de precio. Emere, mala suerte. El jefe de la bolsa de oro le dio un mordisco al corazón ni cerró los ojos para no mirar a Luosa, quien lo hizo sentir mal. Al ver que nadie seguía pujando, Chen Fan comenzó a leer en voz alta. 1,5 millones la primera vez. 1,5 millones la segunda vez. 1,5 millones, tercera vez. Auge. Chen Fan golpeó el mazo con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Trato. Capítulo 73 8 puertas interiores más en Beans igual 6 caminos. Personalice. Trato, felicitaciones a este postor ganador, que se quedó con la bestia Yagú. Chen Fan miró a Luosa, que había ganado la subasta, y los puntos de recursos se dedujeron de inmediato. La bestia Yagú fue enviada a Luosa, y a Luosa también le dijeron cómo usar los puntos de recursos para evolucionar. Luosa contuvo su corazón emocionado y sus manos temblorosas, y gastó 300.000 puntos de recursos para convertir a Yagumon en Mechanical Tiranosaurus sin dudarlo. ¿Por qué no seguir evolucionando? Luosa dijo que se estaba quedando sin puntos de recursos. Antes de que llegara la arena dorada, solo le quedaban más de 300.000 puntos de recursos. El enorme Mechanical Greymon se despierta, y Shiaobai ya ha vinculado a Mechanical Greymon con su Nagakure, y su lealtad es siempre del 100%. Luosa ya está satisfecho, esta vez la subasta ha ganado mucho, sin mencionar que no tiene puntos de recursos para seguir usando y, además, no puede esperar para traer el Tiranosaurio Mecánico de regreso a su Nagakure y anunciar las buenas noticias. Disculpe, no quiero participar en la próxima subasta de 137, ¿puedo llevar a alguien para que se vaya temprano? Luosa miró a Chen Fan y preguntó. Chen Fan asintió, con una sonrisa en su rostro como una brisa primaveral. Por supuesto, por favor ve por este camino. Chen Fan señaló la puerta lateral del lugar, que era una pequeña puerta de teletransportación, que podía teletransportar directamente a Luosa y a los demás de regreso a su Nagakure. Después de todo, son grandes clientes que han contribuido con 1,8 millones de puntos de recursos, por lo que Chen Fan, naturalmente, no será lo suficientemente tacaño como para dejarlos regresar. La gente de su Nagakure estaba feliz, pero Orochimaru era el único que no estaba feliz. Kaze Kage adquirió un poder de combate tan poderoso, que hizo que su plan de asesinar a Kaze Kage antes del examen Shiknin y usar el poder de su Nagakure para atacar Konoha fracasara. Ahora es posible que no pueda resolver a Luosa en silencio, si hay algún movimiento, será difícil completar su plan. Orochimaru se sintió un poco molesto. Aunque acaba de venir a ver la emoción, no esperaba encontrarse con tal cosa. No, tienes que encontrar una manera. Los ojos de serpiente de Orochimaru parpadearon y siguió pensando en la siguiente contramedida en su mente. La subasta no se detuvo porque Luosa y otros representantes de su Nagakure se fueron. Chen Fan sacó el tercer lote inmediatamente después de que Luosa y otros se fueran. La gente en la audiencia también discutió sobre la posición de su Nagakure y otros. Inesperadamente, después de que el pequeño evolucionó, en realidad tiene la fuerza para ingresar al nivel KG por primera vez. Debemos ganar este tipo de cosas la próxima vez. La casa de subastas Tian Tian, es asombrosa, realmente tiene algo. El próximo debe ser fotografiado. Al igual que la subasta en One Piece World, todo el lugar también recibió excelentes críticas. Todos estaban ansiosos por mirar a Chen Fan en el escenario y sintieron cada vez más curiosidad por los tesoros que se encontraban debajo. Chen Fan no se demoró. Cuando vio la información de la subasta, sin darse cuenta miró a Konoha Fan. Sabía que Konoha definitivamente tomaría este artículo sin escribir ningún precio. Al sentir las miradas ansiosas de todos, es obvio que sus expectativas han llegado a la cima. Chen Fan no lo ocultó y dijo directamente, está bien, el siguiente es nuestro tercer lote. Chen Fan extendió su mano y sobre ella había tres frijoles comunes. Todos, excepto Kakashi y Zabuzan, quedaron atónitos y miraron a Chen Fan con incredulidad. Esa expresión parecía decir, ¿qué diablos estás bromeando? ¿Eso es todo? Pero Kakashi estaba muy ansioso, corrió al lado de Sarutobi y Ruzin y susurró. Maestro Okage, ese es el frijolata. ¿Qué? Sorprendido, Sarutobi y Ruzin miró a Kakashi con incredulidad y, después de recibir su mirada afirmativa, inmediatamente se volvió hacia Gui. Chico, ¿cómo se practican tus ocho puertas internas? Gui parpadeó, estaba un poco confundido porque el maestro Okage de repente se hizo esta pregunta, pero aún así lo dijo inconscientemente. Ahora puedo abrir la séptima puerta, pero si se trata de una crisis mortal, también puedo abrir la octava puerta. Bien. Sarutobi y Ruzin asintió con satisfacción, naturalmente conocía el poder de la formación de las ocho puertas internas. El padre de Gui, cuya fuerza es solo Genin, puede derrotar a los siete espadachines ninja incluso después de abrir la formación de las ocho puertas internas, y mucho menos a Gui, cuya fuerza está al nivel de Litejunin. Debemos fotografiar esta cosa. Sarutobi y Ruzin dijo con cara Oscar, con este hada, significa que su aldea tiene tres potencias más de nivel supercaje. Y la pantalla grande detrás de Chen Fan en el escenario también comenzó a reproducir un vídeo sobre el efecto de los frijoles. Vi a un hombre de mediana edad que resultó gravemente herido y al borde de la muerte. Estaba a punto de tragar su último aliento y morir. En ese momento, una persona de repente voló a su lado y lo alimentó. El moribundo inesperadamente abrió los ojos y se dio la vuelta, sin parecer que se estaba muriendo en absoluto. Este artículo se llama Inmortal vean y el efecto se muestra en el vídeo. Siempre que no estés muerto, puedes restaurar tu vitalidad inmediatamente después de comerlo, sin ningún efecto secundario. La voz inductiva de Chen Fan llegó a los oídos de todos, y todos estaban prestando atención, los ninjas son profesiones con la cabeza sujeta a la cintura. Un día pueden resultar gravemente heridos. Con este elixir, incluso si usas la mortal técnica prohibida, puede alejarte del alcance de Shinigami. Se subastan tres frijoles celestiales juntos. El precio inicial es de 50.000 puntos de recursos y cada aumento de precio no debe ser inferior a 10.000 puntos de recursos. La subasta comienza ahora. 100.000 puntos. Si no lo corta, habrá experimentado personalmente el efecto de Shiandou. Cuando vio a Shiandou, una frase salió de su mente. Disparale. Así que desde el principio subió su oferta sin dudarlo. Raikage resopló con frialdad y su aldea tiene muchas técnicas prohibidas, incluso si son fatales, este tipo de cosas es simplemente una medicina mágica para ellos, por lo que la película también participó en la licitación sin dudarlo. 110.000 puntos. Aunque Yamijing no tiene una técnica prohibida mortal, este hada es obviamente la existencia de la segunda vida en el momento crítico. Tsuchikage no es estúpido, lo más importante para vivir en el mundo es vivir. 120.000 puntos. 150.000 puntos. Sarutobi y Ruzen no tenía prisa, los vio ofertar en silencio, ya había decidido tomar este frijol celestial, por lo que definitivamente no se lo daría a otros. La sala de subastas volvió a ser ruidosa y el precio de oferta de Shiandou también subió como un cohete. Queremos este frijol a cambio de oro. De repente, la persona del intercambio de oro se puso de pie, liberando una coerción de nivel Kage de su cuerpo. Los frijoles inmortales son algo bueno. Si los obtienen a cambio de oro, definitivamente podrán usarlos para intercambiar beneficios con varias fuerzas. ¿Quién crees que eres? Tan pronto como Raikage escuchó esto, se enfureció. 1, 3, un simple intercambio de oro, ¿por qué atreverse a ser tan arrogante? Vi que la persona en el intercambio de oro ni siquiera miró a Raikage, sino que miró a Chen Fang, con la comisura de la boca ligeramente levantada, y dijo, tengo tanta confianza que, naturalmente, tengo una moneda de cambio en la mano. Por casualidad, obtuvimos un arma del sabio de los seis caminos. Me pregunto si podemos intercambiarla. Dicho esto, la persona en la bolsa de oro miró a Chen Fang con confianza. Se puede decir que el título de sabio de los seis caminos resuena en todo el mundo ninja. Y nadie dejará de tentar su ar. Esta es la confianza de su intercambio de oro. El hombre esperó con confianza el consentimiento de Chen Fang, pero al segundo siguiente, salió volando repentinamente y cedió y cedió contra la pared. Chen Fang le dio al hombre una mirada fría. La subasta sólo reconoce puntos de recursos, no afecta el orden de la subasta. En cuanto a las armas del sabio de los seis caminos, ¿qué diablos es él? Capítulo 74 El último lote. El poder de los fantasmas y los dioses. El poder de la maldición de Kazán, para personalización. La subasta sólo reconoce puntos de recursos, no afecta el orden de la subasta. En cuanto a los artículos del sabio de los seis caminos, ¿qué diablos es él? Tan pronto como salió esta declaración, la audiencia estaba alborotada. Todos miraron a Chen Fang con incredulidad, nunca esperaron que Chen Fang fuera tan audaz. Sajjof Sixpads es el abuelo de los ninjas. Incluso sus armas usadas no tienen precio. Pero. Este Chen Fang no se inmutó e incluso dijo algo sorprendente, lo que confundió a todos los ninjas presentes. ¿Es esta casa de subastas Tian Tian realmente tan poderosa que ni siquiera le importan las armas del sabio de los seis caminos? El líder de la bolsa de oro apretó los puños y nunca pensó que las cosas saldrían así. La noticia sobre el arma del sabio de los seis caminos propiedad de Chang Jin ya se ha difundido. Originalmente, pensó en intercambiar este tesoro, de modo que incluso si esas aldeas ninjas supieran que Chang Jin poseía el arma del sabio de los seis caminos, no tendrían nada que hacer. Después de todo, ya se transfirió a la casa de subastas Tian Tian. Ahora, por muy tentados que estén, no atacarán la casa de cambio de oro. Y, en la situación actual, el líder de la bolsa de oro ya puede imaginar lo que sucederá una vez finalizada la subasta. Seguramente será considerado como una espina clavada en el costado de estas 15 personas codiciosas, y lo cambiarán por oro a toda costa. Estúpido. El líder de la oficina de cambio de oro miró a Chen Fang con crueldad. No tuvo más remedio que odiar a Chen Fang. Pero en ese momento, estaba tan enojado que ni siquiera pensó en si la bolsa de oro podría competir con la casa de subastas. Una vez finalizada la subasta, distribuya la mitad de los fondos y haga una orden de recompensa para este Chen Fang. El líder de la bolsa de oro miró a las personas que estaban a su lado y dijo con frialdad. No creen que bajo la alta recompensa, no hay forajidos que no se sientan tentados. A Chen Fang no le importaba en absoluto la persona que acaba de dispararle a la mosca intercambiando cosas. ¿Por qué no existe una casa de subastas? ¿Necesita participar en cosas como el trueque? Está bien, continúe, el precio de subasta actual es de 150 mil puntos, hay un precio más alto. Con una sonrisa elegante y confiada en la comisura de la boca de Chen Fang miró a su alrededor. 200 mil. Sonó la voz de Sarutobi y Ruzen, también estaba sorprendido por la escena de hace un momento, pero aún así subió el precio sin dudarlo cuando escuchó las palabras de Chen Fang. 250 mil. 270 mil. 750 mil. Al escuchar que el precio se disparó todo el tiempo, Chen Fang se emocionó mucho. Nunca esperó que la gente en el mundo ninja estuviera tan interesada en cosas como las judías verdes. Después de todo, esto solo cuesta 10,000 recursos en el sistema, por lo que para Chen Fang no es un problema comerlo como un frijol de chocolate. Un millón. La voz de Sarutobi y Ruzen está llena de espíritu, pero su rostro es feo. Nunca esperó que Klaus Shinobi y Ian Ying estuvieran tan locos como para gastar tantos recursos. Al convertir estos puntos de recursos en dinero, valieron los ingresos de Konoha durante varios años. Raikage también movió las comisuras de su boca y miró a Sarutobi y Ruzen, no muy lejos, entrecerrando los ojos. Nunca esperó que el anciano Sarutobi y Ruzen estuviera tan decidido a dispararle a esta cosa. ¿Klaus Shinobi es más rico que Konoha? No. Pero en términos de recursos y riqueza, en realidad está solo una pequeña etapa detrás de Konoha. Después de todo, la ubicación geográfica de Konoha es muy superior y Klaus Shinobi Villaje está ubicada en las montañas. El número de encargos todavía no es comparable al tesoro del Feng Shui de Konoha. Pero Ay sabía muy bien que incluso si Konoha fotografiara este hada, las subastas posteriores no tendrían nada que ver con Konoha. A menos que Sarutobi y Ruzen esté realmente dispuesto a correr el riesgo de la regresión económica de Konoha durante unos años para ofertar, de lo contrario, Sarutobi y Ruzen inevitablemente sacará a la gente después del final de esta competencia. Pero aún así, Ay miró al Xiandou que llevaba, con un poco de desgana en su rostro. Pero no hay manera, los recursos financieros no lo apoyan para luchar por el precio con Konoha, por lo que sólo puede darse por vencido a regañar dientes. En cuanto a Iwagakure, Inohi dobló su pecho, cerró los ojos desde el principio y dejó de hablar. Iwagakure, que es más pobre que Konoha y Leijin Villaje, ya lanzó competencia cuando el precio se disparó a 800.000. M.L. Estos locos. Onoki maldijo enojado en su corazón, hay tres artículos en la subasta, primero uno será subastado por Akatsuki quien no sabe de dónde sacó tanto dinero, luego uno se lo llevará a Sunagakure quien tiene una mina, y el Konoha se llevará el tercero con una alta probabilidad. Esto hizo que Onoki se sintiera muy incómodo. La suma de la economía y los recursos de Iwagakure es muy vergonzosa entre las cinco grandes aldeas ninja. Sunagakure siempre ha mantenido la tercera posición en la economía confiando en la técnica de lavado de polvo de oro de Kasekage Rasa, pero ¿qué tiene Iwagakure? Nada. En cuanto a Kirigakure, Terumi está muy cansada, ya se fue. ¿Por qué vine a este tipo de subasta rica? Volviendo al tema, después de que Sarutobi y Ruzen anunciara un precio de un millón de yuanes, nadie siguió subiendo el precio. Después de todo, los recursos no son demasiados para gastar y no vale la pena gastar un precio tan alto para comprar tres medicamentos de recuperación. Chen Fan esperó unos segundos y cuando nadie continuó cotizando, comenzó a ofertar un millón de puntos de recursos por primera vez. Un millón de puntos de recursos por segunda vez. Un millón de puntos de recursos por tercera vez. Auge. Hacer un trato. Timbre. Un millón en mano. Chen Fan no se demoró y, después de entregarle las judías verdes a Sarutobi y Ruzen, sacó el cuarto lote. En cuanto a este lote, no sólo Chen Fan se sorprendió, incluso Raikage no pudo evitar levantarse y exclamar cuando vio el efecto del lote. Está bien, el siguiente es el cuarto lote, que también es el último lote de nuestra subasta. El nombre Ate Lote es el poder de la maldición de Kazan. La fuerte voz de Chen Fan llegó a los oídos de todos y una pequeña botella de gas rojo sangre apareció en el escenario de la subasta. El color rojo sangre revelaba una atmósfera siniestra. El poder de maldición de Kazan 230, el usuario obtendrá el poder de maldición de Kazan después de inhalarlo, y una de las manos se convertirá en una mano fantasma que puede usar el poder fantasma de Kazan. Y este tipo de poder es muy poderoso y no tiene efectos secundarios al mismo tiempo, veamos, el dueño de la mano fantasma. El verdadero poder del Esparachín fantasma. Chen Fan se volvió hacia un lado y la pantalla grande detrás de él comenzó a reproducir la escena de batalla del Esparachín fantasma. Con un solo cuchillo, eliminó el efecto de deslizamientos de tierra y grietas en el suelo. Lo que es aún más aterrador es el poder tras el primer golpe. Después de ser bendecido por fantasmas y dioses, lo cortó con un solo cuchillo, y el magma del suelo salió disparado como si sintiera la llamada, y la escena instantáneamente se convirtió en un lugar prohibido para la vida. En la casa de subastas, todos los ninjas con cuchillos fueron movidos y miraron con avidez la pequeña botella de gas frente a Chen Fang. Si obtienen tal poder, no solo su fuerza, sino también sus habilidades con la espada pueden mejorar enormemente. La película miró a Daru y que estaba junto a él. Este es el mejor ninja en su habilidad con la espada Cloud Shinobi, excepto el Hinchcrick y de ocho colas. Además, también heredó el lignin estilo negro de su padre. Si puede conseguir el poder de la mano fantasma, la fuerza futura es ilimitada. Queremos esto de Cloud Shinobi Villaje. Aichensen dijo que sus palabras estaban llenas de determinación para ganar esta subasta. Este bebé. Nadie podrá quitártelo. Capítulo 75 Subasta reveladora. Un raicaje exasperado. Personalice. Se puede decir que este artículo de la subasta es el tesoro más beneficioso para todos los maestros de cuchillos. El precio inicial es de 100.000 puntos de recursos y el aumento de precio no puede ser inferior a 10.000 puntos de recursos cada vez. Ahora comience la subasta. Auge. Chen Fan golpeó el mazo, con una leve sonrisa en su rostro, mirando al grupo de puerros, tachados, y clientes. Medio millón. Ai mencionó directamente el precio, aumentando directamente el precio en 500.000, lo que provocó que un grupo de expertos en cuchillos presentes se retiraran de la competencia con dolor. Son simplemente personas dispersas y sus recursos no son comparables a la sombra de una aldea, sin mencionar que esta es la aldea Leijin, que es una de las mejores entre las cinco aldeas. Maldita sea, esto es demasiado incómodo. Nos invitaste aquí, pero no puedes participar en la subasta de estas grandes fuerzas en absoluto, y no volverás la próxima vez, de todos modos, solo puedes servir como escoltas. El ninja errante con un cuchillo largo en la espalda apretó los dientes y le dijo a su compañero. El compañero le dio una palmada en el hombro a la persona, no con suelo, sino con una mirada de resignación. No hay manera de que estas personas dispersas estén aquí para compensar los números, a menos que la casa de subastas o le hagan subaste algunas cosas baratas y de alta calidad que a esas fuerzas todavía no les gustan. Si quieres abrirte, al menos podemos venir a abrir los ojos, ¿no? 600.000. Antes de que el compañero ninja errante terminara de hablar, Iwagakure subió el precio. También tienen ninjas con cuchillos y no quieren que esto caiga en manos de Cloud Shinobi Villaje. 700.000. Ahí miró a Onoki, la escala de dos días, como si la ira en sus ojos estuviera a punto de desbordarse. Todas las fuerzas circundantes no participaron en la licitación y se sentaron en sus asientos mirando a los dos rivales mortales, Iwagakure y Cloud Shinobi Villaje, disgustados entre sí. Después de que Sarutobi y Rucen tomó la fotografía de Shiandou, se sintió relajado. El enfrentamiento entre los dos rivales mortales frente a él le hizo apreciarlo con alegría. Efectivamente, la cuestión de observar la emoción existirá sin importar en qué mundo se encuentre. 800.000. Onoji levantó el cuello y gritó, aunque estaba angustiado por gastar tantos recursos, pero al ver la apariencia angustiada de Raikage, Onoji se sintió mucho mejor. Definitivamente no podría apuntar a Cloud Shinobi Villaje, y Onoki, que tiene dos años de edad, también tiene mucha confianza. Después de todo, existe una brecha en recursos y economía. Incluso si gasta su propio dinero, definitivamente no podrá competir con Cloud Shinobi. Pero Onoki, en la escala de dos días, subió el precio, solo para disgustar al tipo Raikage. Su actitud es muy clara. Quieres fotografiar esto, no hay problema. Pero tienes que gastar dinero para disparar. Incluso si Raikage se rindió al final y no aumentó el precio, y Onoki se llevó esto, Jinoki estaba muy dispuesto. Aunque sus maestros de Iwagakure con cuchillos son raros, eso no significa que no tenga ninguno. Y si el artículo está en las manos, aunque cuesta mucho, puede aumentar la moneda de cambio de un nivel Kage más en la futura aldea, y también puede enojar al grupo de rivales en Cloud Shinobi Villaje. ¿Por qué no? Entonces Onoki, que es un niño de dos años, tiene una expresión muy relajada, con una expresión en su rostro, la Ozi simplemente va a pasar tiempo contigo, Raikage, si no te enojas, cuenta conmigo. Como perdedor. Frente a Yamitmou, ahí no tiene nada que hacer. Tiene muy claro que la demanda de Iwagakure por esto definitivamente no es tan grande como la de su propia aldea. Ese anciano en la escala de dos días, Onoji, subió su precio simplemente para disgustarse. Pero es absolutamente imposible que Ai se rinda así. Entre otras cosas, se espera que Darui se convierta en el próximo ninja Raikage. Si su fuerza se puede mejorar rápidamente, naturalmente es la mejor opción. Por lo tanto, incluso si sabía sobre la conspiración de Onoji, Ai decidió tragarse su ira y continuar pujando. 900.000 Parecen haber olvidado la regla de que cada aumento de precio no debe ser inferior a 10.000 puntos de recursos, y los aumentos de precios de Ai y Onomu siempre aumentan en todas direcciones. Chen Fan parecía eufórico y deseaba que los dos lucharan más duro. Efectivamente, cuando la agachadiza y la almeja compiten, el pescador se beneficia. Los antiguos no me engañan. 91.000 Onoji no tenía prisa, fue el primero en recordar las reglas de la subasta, y tras gritar el precio, echó una mirada provocativa a la escuela de cine. Onoji, viejo. Aiki se levantó de repente y la armadura de rayos se extendió por su cuerpo. ¿Qué? ¿Quieres jugar un juego? Onoki voló en el aire, mirando a Ai. Al pelear, tiene la eliminación de Bloodline y no le tendrá demasiado miedo al estilo de juego explosivo móvil de alta velocidad de Ai. Además, su ventaja es el combate aéreo, por lo que es extremadamente flexible y, naturalmente, sabe cómo lidiar con el método de ataque de Ai. Por lo tanto, en términos de impulso, Onoki no es en vano. Tranquilo. Chen Fang frunció el ceño. Realmente no le gustaba que alguien alterara el orden del lugar de la subasta, lo que haría que toda la subasta fuera un poco complicada. La subasta aún continúa, ¿Quieres perder la calificación para la lotería? Chen Fang se movió ligeramente de un lado a otro, y las dos escamas, Onoki y Ai, fueron sujetas involuntariamente y luego colgaron en lo alto del cielo. Con un tono interminablemente dominante, los ojos de Chen Fang parecían ignorar a los dos jefes de la aldea ninja en absoluto. Punto. Ai apretó los dientes, dejó escapar un resoplido frío y giró la cabeza para no mirar a Onoki. Pero su rostro estaba lleno de conmoción en su corazón, no podía liberarse de los grilletes de su cuerpo en absoluto, y en ese momento era como un cordero esperando ser sacrificado. Ai sabía muy bien que con la fuerza de Chen Fang, sería muy fácil matarse a sí mismo ya o no quien la escala de dos días. El líder de Corner Gold Exchange también se sorprendió y de repente se dio cuenta de que parecía haber tomado una decisión muy equivocada antes. Detente un momento, sobre la recompensa, piénsalo de nuevo. El líder de la bolsa de oro rápidamente agarró el cuello del subordinado a su lado y dijo en voz baja. La tez del hombre cambió y sonrió con ironía. Jefe, es demasiado tarde, solo usé la técnica de invocación inversa para difundir la noticia. ¿Qué? El líder de la oficina de cambio de oro estaba pálido y casi se desmaya con una sola mirada. En este momento, Nguo Kian Zhao parece haber visto el destino futuro del intercambio de oro, un millón, quinientos mil. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, un fuerte rugido sonó en toda la sala de subastas. Es Raikage. Ay, que estaba atada en el aire por una fuerza misteriosa, pensó durante unos segundos antes de tomar una decisión difícil. Este ya es el precio más alto que puede aceptar en su corazón. Senohi de la escala de dos días de Iwagakure todavía insiste en pelear con él, entonces no quiere esto. Onoki arqueó las cejas, cerró la boca y no siguió subiendo los precios. También sabe dónde está el resultado final de Raikage, por lo que, dado que se logró el objetivo, no es necesario que siga subiendo el precio. De lo contrario, te perderás. 1,5 millones una vez. 1,5 millones dos veces. 1,5 millones tres veces. Chen Fan lo leyó en voz alta. Auge. El mazo ha caído. Hacer un trato. Capítulo 76 Invitados de otros mundos. Subasta entre mundos, buscando personalización. Chen Fan golpeó el mazo y las dos escamas, Onoki y Ai, se liberaron de las atarduras y cayeron del aire al mismo tiempo. Onoki estuvo aturdido por unos momentos y rápidamente se controló para volar antes de ser arrojado al suelo, mientras Ai rompía a la silla con el pie. Felicitaciones a este raicaje de Cloud Shinobi Villaje. Ganaste la subasta y obtuviste el poder de la maldición de Kazan. Además, por destruir la propiedad pública de la casa de subastas, la compensación de 100 puntos de recursos se deducirá automáticamente de tu cuenta. Al principio, Ai estaba inmerso en la alegría de completar su oferta, pero al segundo siguiente escuchó las palabras de Chen Fan. Kaz y una bocanada de sangre salió de su boca y miró a Chen Fan parado con gracia en el escenario de la subasta con incredulidad en su rostro. Nunca esperó que fuera la silla que Chen Fan pisó accidentalmente después de que de repente se arrojó. Al final, le pidieron que pagara una compensación. Y es tan caro. Una silla en tu casa vale un millón? Pídale a este invitado que recoja su oferta. A Chen Fan no le importaban en absoluto los ojos ligeramente resentidos de Ai y habló solo. Aunque Ai estaba resentido en su corazón, no pudo evitar mostrar una brillante sonrisa en su rostro cuando recibió la botella del poder de maldición de Kazan. Aunque el punto de recurso se perdió un poco debido al problema del anciano de la escala de dos días, Onoki, pero a cambio de un futuro quinto raikage, Ai cree que esta transacción todavía genera dinero. Chen Fan vio a Aiwi 673 llegar a su posición, golpeó ligeramente el garrote, tosió dos veces para aclararse la garganta y comenzó a decir muchas gracias por participar en la primera subasta de la casa de subastas Tian Tian en este mundo. Aquí haré un adelanto de la próxima subasta. Chen Fan hizo una pausa y, bajo la mirada de todos, continuó. La próxima subasta comenzará en un mes y en la próxima subasta habrá invitados de otro mundo participando en la subasta. Entonces, todos los que quieran participar en la próxima subasta, preparen con anticipación los recursos que deben canjearse por puntos de recursos. Tan pronto como bajó la voz, la audiencia estaba alborotada. Los ojos de todos estaban llenos de conmoción, confusión e incomprensión, y miraron a Chen Fan con sospecha, queriendo que Chen Fan diera una explicación. Y Chen Fan no es holgazán, dijo. Nuestra casa de subastas Tian Tian está comprometida a abrir casas de subastas en todos los mundos, y el mundo en el que se encuentra es sólo uno de los mundos abiertos por nuestra casa de subastas. Para permitirle participar mejor en la subasta, movilice plenamente su entusiasmo y competitividad durante la subasta, en subastas ocasionales, ofertaremos con otro, o varios clientes mundiales. Chen Fan sonrió levemente. Entonces, los artículos de la próxima subasta serán los tesoros raros de más alto nivel desde el establecimiento de la subasta Tian Tian, estén atentos. Después de terminar de hablar, Chen Fan se inclinó levemente ante todos, hizo una ceremonia de despedida y desapareció en la sala de reuniones en un instante. Después de que Chen Fan se fue, todo el lugar se vio envuelto en acaloradas discusiones. No tenían idea de que en la subasta habría visitantes extraterrestres que no pertenecían a este siglo. Esto tiene un gran impacto en su visión del mundo y muchas personas no pueden aceptarlo por un tiempo. Los únicos que aceptaron rápidamente este mensaje fueron las otras cuatro aldeas ninja principales, excepto Sunagakure, que se fue temprano, así como la organización Akatsuki y Zabuzan. Para el primero, he visto demasiadas cosas hoy y mis tres vistas no se han recuperado del shock. Estos últimos ya habían esperado que la identidad de la casa de subastas Tian Tian no fuera simple, por lo que no se sorprendieron cuando la casa de subastas Zutian reveló algunos detalles de la próxima subasta. En todo el lugar, personas de las principales aldeas ninja salieron por el portal una tras otra. Necesitan regresar y preparar los recursos para la próxima subasta. Solo un grupo de personas casuales en el lugar quedaron charlando sobre la información que Chen Fan les contó a todos. Por otro lado, Chen Fan regresó a su habitación y no pudo evitar sentarse en la cama con ganas de comprobar los resultados de esta subasta. En ese momento, antes de que Chen Fan tuviera tiempo de mirar, sintió la llamada de Momusagi. Levantando levemente la mano, el portal frontal, fe, a la subsede de la casa de subastas Zutian Tian en Ghost Slayer World apareció frente a Chen Fan. Levantando los pies y atravesando el portal, Chen Fan llegó al interior de la casa de subastas Zutian Tian en el mundo de Ghost Slayer. Momusagi estaba juntando sus palmas con cautela, esperando la llegada de Chen Fan con la cabeza gacha. ¿Qué pasa? Chen Fan salió del portal preguntó antes de que Momusagi pudiera reaccionar. Momusagi quedó atónita por un momento, y la propia Momusagi todavía estaba un poco incómoda con la repentina aparición de Chen Fan, pero rápidamente volvió a sus sentidos y dijo rápidamente, presidente, es así. Vi en la vigilancia de hoy que el equipo asesino de fantasmas se ha reunido y está listo para partir para conquistar Wumi. Chen Fan se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras y rápidamente dijo, oh, vamos, ve a la sala de monitoreo. Mientras hablaba, tomó la iniciativa hacia la sala de monitoreo satelital. Las dos potencias principales en el mundo de Ghost Slayer están a punto de tener una confrontación final, y Chen Fan también siente mucha curiosidad por saber qué lado será más poderoso. De camino a la sala de monitoreo, Chen Fan también le preguntó a Momusagi sobre la situación específica de Ghost Slayer World en los últimos días. Y Momusagi también es muy bueno manejando asuntos. No importa cómo haga preguntas Chen Fan, Momusagi puede informar y resumir con precisión cada asunto grande y pequeño. Se puede ver que Momusagi realmente está haciendo muy duro este trabajo. Al ver la actuación de Momusagi, Chen Fan asintió en secreto, Garp realmente envió a la persona adecuada. Tener a Momusagi en Ghost Slayer World para ayudar a administrar la sucursal me ha ahorrado muchas preocupaciones. Ahora, solo necesita concentrarse en la subasta de los dos mundos de Pirates y Okage. El principal objetivo de Chen Fan ahora es preparar la próxima subasta en la que los dos mundos colisionen por primera vez lo antes posible. Ni siquiera lo pienses, cuando llegue el momento, definitivamente se convertirá en la subasta más grandiosa y rentable desde la apertura de la subasta Tian Tian. porque Chen Fan cree que todas las fuerzas del mundo ninja, después de recordárselo, inevitablemente prepararán suficientes puntos de recursos con anticipación para participar en la próxima subasta. Después de todo, los recursos del mundo Okage están relativamente concentrados y básicamente la mayoría de los recursos están controlados por varias fuerzas. A diferencia de One Piece, tal vez un pirata afortunado encuentre un tesoro en el mar y, de repente, su fuerza se eleve hacia el cielo. Pero en realidad sigue siendo un pobre fantasma. De ninguna manera, en el mundo de One Piece, realmente hay demasiados fantasmas pobres y poderosos. Esta es también la subasta celebrada antes, y básicamente esas fuerzas ricas están participando en la competencia. Entonces, Chen Fan acaba de decidir realizar una gran subasta mundial. El propósito es encender las llamas que arden en los corazones de todos los clientes. Que los ingresos de la subasta alcancen un nuevo máximo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 77 Batalla de la Ciudad Infinita. 12 lunas fantasma con todas las bajas, personalícelas. Chen Fan y Momousagi llegaron a la sala de monitoreo satelital. Momousagi manipuló el monitoreo con mucha habilidad y cambió el monitoreo a la pantalla donde estaba el Ghost Killing Squad. Vi hordas de miembros del equipo asesino de fantasmas con caras serias, moviéndose rápidamente hacia la guarida de Wumi. Ciudad Infinita. En la Ciudad Infinita, Wukan esperó en silencio la llegada del equipo asesino de fantasmas con los primeros cuartos de luna restantes. Bajo la intensa ofensiva del equipo asesino de fantasmas durante este periodo, solo quedan tres jugadores en el primer cuarto de luna de Wuyou, Yuhi, Yatengu y Tonguo. No hay manera, porque la luna sinuosa no pueden hacer casualmente, por lo que incluso si Wumi continuara creando fantasmas durante este periodo, ninguno de ellos podría convertirse en un fantasma sinuoso. Ahora, en el poder de combate de alto nivel, el lado Wuy está en realidad en desventaja. Pero la ventaja radica en que Wumi usa constantemente su propia sangre para crear fantasmas de bajo nivel, y la cantidad de fantasmas es varias veces mayor que la del equipo asesino de fantasmas. En términos de números, los fantasmas aplastaron por completo al equipo asesino de fantasmas, que también es la razón por la que no hay nada de que preocuparse. Porque sabe que el Ghost Killing Squad es humano después de todo, mientras seas humano, definitivamente estarás cansado. Básicamente, cada miembro del equipo de cazafantasmas tiene que enfrentarse a dos o más fantasmas y luchar contra ellos. No existe la falta de fuerza física para los fantasmas, por lo que en la batalla, los únicos que consumen constantemente fuerza física son los miembros del equipo asesino de fantasmas que luchan como humanos. Al librar una guerra de desgaste, Wujou tiene la confianza para ganar. Sin embargo, Wumi ignoró algunos factores objetivos, no tiene idea de lo aterradora que es la fuerza de los miembros del Ghost Slyer Squad después de ser fortalecidos por los accesorios de la subasta. 03 L. En el vídeo de vigilancia, podemos ver a la vanguardia liderada por Biminyu Xingmin acercándose rápidamente a Infinite City, y frente a ellos hay grupos de fantasmas comunes y corrientes. En este momento, las venas azules en la frente de Biminyu Xingmin aparecieron, seguidas por su cuello y brazos. Hasta todo el cuerpo. Su figura ya alta se hizo aún más alta en este momento. Velo negro creció en la superficie de su cuerpo y todo su rostro se deformó lentamente. La velocidad de carrera originalmente rápida se aceleró repentinamente de nuevo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Biminyu Xingmin apareció frente a la línea de defensa construida por fantasmas comunes y, al mismo tiempo, sus manos se convirtieron en enormes garras de oso y abofetearon a estos fantasmas. Soplo. Con una abofetada, varios fantasmas fueron despedazados por las afiladas garras del oso, y algunos fantasmas escaparon de las garras, pero fueron arrastrados por la presión del viento de la pata del oso en el segundo siguiente. Esta es, la habilidad de Zohan de Bill Fruitt. Al ver esta escena, Momousagi miró a Shang Tsimi y Yan a su lado en estado de shock. Bueno, esto es mucho de la última subasta y se lo llevó el Ghost Killing Squad. Chen Fan asintió y dijo directamente sin ocultar nada. Veo, Momousagi asintió, ya tenía una impresión muy profunda en su corazón sobre la omnipotencia de la casa de subastas Tian Tian. Entonces, incluso si es un tesoro muy raro en el mundo pirata como la fruta del diablo, no es gran cosa ser subastado por la casa de subastas Tian Tian. En el vídeo de vigilancia, la pelea entre Beimin y Yu Xing Min aún continúa. Con el aumento de la fruta del diablo, el ya extremadamente poderoso Beimin y Yu Xing Min es simplemente una máquina de matar humanoide. La escena casi mostraba una escena unilateral, esos fantasmas ordinarios fueron destrozados bajo el ataque de Beimin y Yu Xing Min como el brazo de un hombre rezando bloqueando un automóvil. Frente al lamentado Yu Xing Min como un dios de la guerra, los fantasmas comunes hicieron todo lo posible por resistir, incluso si lo bloquearon con manos y pies, o quisieron cambiar sus vidas por heridas. Pero bajo las enormes garras de oso de Beimin y Yu Xing Min todos los ataques fueron eliminados. Beimin y Yu Xing Min en el estado de oso negro fue mucho más fuerte de lo habitual. En ese momento, Beimin y Yu Xing Min sacó su martillo de meteorito. Respirando profundamente, el gas blanco turbio se exhala lentamente por la boca, aliento de roca forma de la tierra oso negro amanecer y puesta de la luna. El extremadamente pesado meteor a Mer giró, como si se hubiera vuelto irreal, bajo el revelador movimiento y rotación, el auto ya no puede ver dónde está el meteor a Mer. Solo un instante. El fantasma a cinco metros de Beimin y Yu Xing Min fue despedazado por esta poderosa fuerza. En este momento, el resto de los miembros del equipo asesino de fantasmas acababan de alcanzar a Beimin y Yu Xing Min y llegaron al frente del campo de batalla, luchando con estos fantasmas ordinarios de aspecto espantoso. Tan fuerte. Los ojos de Momousagi se abrieron y apretó su cuchillo inconscientemente. Momousagi, que también es bueno usando cuchillos, puede ver naturalmente la sutileza del movimiento de Beimin y Yu Xing Min. y pedir flores y inmediatamente, Momousagi pensó en lo que Chen Fan dijo al principio, en este mundo, el equipo asesino de fantasmas no tiene todo tipo de habilidades especiales y su cultivo se basa en un método llamado respiración para fortalecer sus habilidades con la espada. Presidente Chen, su método de respiración, Momousagi miró a Chen Fan con cierta vergüenza. Para ser honesto, aunque menospreciaba la fuerza de estos fantasmas y de los miembros del equipo asesino de fantasmas, todavía estaba muy interesada en el método de respiración que practicaban y la técnica de los fantasmas de sangre dominada por los fantasmas. Ella simplemente quiere fortalecer sus habilidades con la espada, por lo que si puede aprender el método de respiración, mejorará enormemente y ayudará a su fuerza y sus futuras habilidades con la espada. 0. ¿Tú quieres aprender? Chen Fan parecía estar mirando a Momousagi, que estaba lleno de expectativas y un poco avergonzado. Momousagi se rascó la parte superior de la cabeza, luego se sonrojó ligeramente y ya sintió avergonzada. Luego, cuando termine su batalla, te daré un método de cultivo y podrás elegir el que más te convenga y aprenderlo. Chen Fan no es tacaño en absoluto, es solo una forma de respirar y el intercambio de puntos de recursos no vale unos pocos dólares en absoluto. Puede fortalecer a Momousagi, un miembro del personal, y será más beneficioso para el desarrollo futuro de Tian Tian Naukion. La pantalla vuelve a la batalla. Después de que el equipo asesino de fantasmas se unió al campo de batalla, mostró una situación unilateral. Estos fantasmas comunes y corrientes realmente no tienen forma de detener a los miembros del equipo asesino de fantasmas que luchan desesperadamente por sus vidas. En este sentido, Wumi solo puede enviar más fantasmas comunes para apoyar, y seguramente matará a estos miembros del equipo asesino de fantasmas frente a esta ciudad infinita. Cada vez hay más fantasmas, y el equipo asesino de fantasmas finalmente comenzó a sufrir bajas. Vi un fantasma atacando repentinamente a un joven del Ghost Killing Squad que estaba peleando y atravesó el pecho del joven como una espada acilata. La mano se torció violentamente y el corazón siguió latiendo. El próximo segundo, sopló. Este fantasma explotó con una mano. El olor a sangre se esparció por todas partes, todos los fantasmas parecían tiburones que olían el olor a sangre, sus pupilas se volvieron escarlatas y sus ataques se volvieron cada vez más locos. Al ver esto, Beimin Yu Xingmin eliminó a docenas de fantasmas de un solo golpe y les gritó a los miembros del equipo asesino de fantasmas detrás de él. Dame, mata. 8. Capítulo 78. Destruye todos los fantasmas de un solo golpe. Bun Miguel Masí y Ibs de Seda Negra, personalice. Con el canto de luto de Yu Xingmin, los miembros del equipo asesino de fantasmas se volvieron cada vez más valientes. Algunos miembros que resultaron heridos por el ataque furtivo de los fantasmas parecieron sentirse muy alentados. Apretaron sus cuchillos y entraron valientemente en la batalla. Aliento de llama forma de tierra león llama león esquifal. De repente, Yanzo Purgatori Shin Shoulan dirigió a otro grupo de miembros del equipo asesino de fantasmas al campo de batalla, vio a sus colegas en una dura pelea y no dudó en convertirse en una mitad bestia. Con el cuchillo largo fuera de su funda en su mano, Purgatori Kyojuro agarró con fuerza el Sanuel Knife, respirando, su velocidad de carrera aumentó repentinamente y apuñaló a un gran grupo de fantasmas frente a él. Llamas furiosas brotaron del Sanuel Knife, como un tigre en llamas que intenta morder a su presa. El tigre en llamas atravesó los cuerpos de varios fantasmas y las llamas sobre ellos se hincharon, quemando el área circundante hasta convertirla en cenizas en un instante. En este momento, el tigre en llamas parecía haber ganado algún tipo de sublimación y las llamas furiosas se desvanecieron, envolviendo el purgatorio Shin Shoulan. Grita 947. Se escucha un rugido en las llamas. Un león de fuego gigantesco y muy feroz saltó alto de las llamas y de repente cayó hacia el área donde se reunían los fantasmas. Auge. El león cayó y los alrededores se convirtieron en un mar de llamas. Purgator y Kyo Shouro sostuvo el Sanuel Knife y permaneció en silencio en el centro de las llamas, con ojos tranquilos. Él. Mata a todos los fantasmas. La incorporación de Purgator y Kyo Shouro redujo instantáneamente la presión sobre el equipo de Ghost Slayer. Y Beimin Yuxing Min, quien se convirtió en mitad hombre y mitad oso peleando no muy lejos, también miró al Purgatorio Shinshou Rou, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Shinshou Lan realmente se robó el centro de atención, entonces no puedo quedarme atrás. La expresión de Beimin Yuxing Min se congeló y agitó el martillo de meteorito y el hacha Zoucia a gran velocidad. De repente, el martillo de meteorito golpeó el suelo con fuerza y Beimin Yuxing Min pisó la cadena y saltó, sosteniendo el hacha de mano ancha en alto en su mano. Rugido. Hipsley de la fruta del diablo. Auge. Convertido en un oso Gripsley, Beimin Yuxing Min landió un hacha de mano ancha y la estrelló contra el suelo. Hacer click. Hacer click. Como un terremoto, el suelo sacudió a todos los fantasmas en un radio de más de 10 metros de distancia, y el suelo abrió innumerables grietas. Gritar. Beimin Yuxing Min tiró de la cadena con una mano y el martillo de meteorito voló en el aire, golpeando a los fantasmas que no podían moverse en el aire. Soplo. Bajo la enorme fuerza destructiva, todos los fantasmas casi fueron destrozados por el martillo del meteorito. Rugido. En ese momento, parecía que los dos estaban compitiendo entre sí. Después de que la fruta del diablo se convirtiera en un monstruo en Beimin Yuxing Min, Purgator y Shinsoul no se quedó atrás. Estaba cubierto de llamas y se convirtió en un enorme león en llamas, matando a todos los fantasmas en todas direcciones. Wumi en Infinite City estaba un poco asustado, nunca esperó que la fuerza de Beimin Yuxing Yanksoulan y Purgator y Yanksoulan que comieron fruta del diablo fuera tan aterradora. Además, podía ver a través de los ojos de estos fantasmas que la capacidad de recuperación de los dos también era excelente, y su objetivo de usar las tácticas del mar fantasma para consumir su fuerza física era completamente imposible de lograr. Chikamin, Luo Ji, perro de mediodía, es hora de saludar a nuestros invitados. Wumi abrió los ojos y no había rastro de pánico en su rostro. A pesar de que la fuerza de Beimin Yuxing y Purgator y Yanksoulan era mucho más fuerte que antes, para él, todavía tenía plena confianza en poder matarlos. La premisa es que ningún extraño venga a perturbar la situación, la figura de Chen Fan parpadeó en la mente de Wumi, con un profundo miedo en sus ojos. Aunque se dice que el misterioso presidente de la casa de subastas Tian Tian no intervendrá en la batalla de nadie, ¿quién sabe si esto será cierto? En caso de que el equipo asesino de fantasmas ofrezca un precio que haga que esa persona se sienta tentada, entonces Wumi tendrá que pensar en cómo salir. Sí. Los cuatro fantasmas respondieron con voz profunda, y también sabían en sus corazones que esos fantasmas ordinarios creados temporalmente por Wumi serían absolutamente imposibles de detener el ataque del equipo asesino de fantasmas liderado por los pilares del equipo asesino de fantasmas. La batalla final todavía tendrá lugar en la ciudad infinita. E Infinite City, como su campo local, naturalmente tiene una mayor ventaja. Mingnu, te lo dejo a ti ahora. Wumi dijo con voz profunda, se levantó y salió, ocultando gradualmente su aliento. Al mismo tiempo, casi todos los fantasmas fuera de la ciudad infinita fueron decapitados por el equipo asesino de fantasmas, y el equipo del hijo del mundo Tanjiro Kamado estuvo particularmente activo y ha seguido de cerca los pasos del purgatorio Kyohuro. Al mismo tiempo, también se sorprendió por la poderosa fuerza mostrada por Purgatory Shinsoulan. Soy obediente, ¿es esta la verdadera fuerza de Yanfu? Al ver a Yanfu Purgatory Shinsoulan decapitar a docenas de fantasmas de un solo golpe, mi esposa Shange no pudo evitar tragar saliva y dijo. Son los más cercanos al purgatorio Shinsoulan y pueden sentir claramente el calor abrasador de cada cuchillo del purgatorio Shinsoulan. Nosotros también tenemos que trabajar duro. Al ver la poderosa fuerza mostrada por Purgatory Kyohuro y Beimin Yu Shinsoulan en la distancia, Fui Eijinosu que estaba lleno de espíritu de lucha, blandió sus dos cuchillos y cortó a un fantasma que se abalanzaba, Tanjiro Kamado no habló, miró profundamente a Yanfu, sus ojos se volvieron más decididos y blandió la espada japonesa para matar al enemigo. Auge. Con el último golpe de la isla de luto Shinsoulan, el último fantasma fuera de la ciudad infinita también fue destrozado y todos los miembros supervivientes del equipo asesino de fantasmas miraron solemnemente la ciudad frente a ellos. Se acerca la verdadera batalla decisiva. El desarrollo de la fruta del diablo Zoan por parte de estas dos personas es bastante bueno. En la casa de subastas Tian Tian, Momousagi comentó en voz baja sobre la batalla de Beimin Yu Shinsmin y Purgatorio Shinsoulan. Aunque su dirección de desarrollo es diferente a la de One Piece World, combinan su propio método de respiración para desarrollar habilidades frutales, pero esta dirección única es de hecho el camino más adecuado para ellos. Pero lo que más atrajo a Momousagi no fue la ruta de desarrollo de la fruta del diablo, ni las torpes habilidades de lucha mostradas por esos fantasmas. Miró a Chen Fang, que apoyaba la barbilla en una mano y recogía una semilla de melón con la otra, listo para llevársela a la boca. Presidente, que quiero aprender este método de respiración. Una vez más, Momousagi quería profundizar en las habilidades con el cuchillo únicas en el mundo, que pensó que serían adecuadas para ella. Está bien, de todos modos, una vez que termine esta batalla, comenzará una nueva subasta, esta subasta será organizada por ti, si lo haces bien, te dejaré aprender de ella. Chen Fang estuvo de acuerdo de buena gana. El método de respiración 2, 1 realmente no es un gran problema. El motivo principal es evitar que Momousagi se vuelva adicto a practicar y se olvide de los negocios. Girando la cabeza, Chen Fang comenzó a mirar de arriba a abajo a Momousagi, y con un movimiento de su mano, apareció en su mano un conjunto de conejita más traje de seda negro. Chen Fang se lo arrojó a Momousagi y dijo, bueno, creo que eres muy adecuado para usar esto en la subasta, ¿por qué no intentas cambiarlo? Momousagi miró aturdido la ropa que tenía en los brazos, asintió, salió de la sala de monitoreo y regresó a su habitación para cambiarse de ropa. Después de cambiarse de ropa, Momousagi regresó a la sala de monitoreo, sonrojándose y mirando a Chen Fang con cierta vergüenza. ¿Es este atuendo revelador? En realidad, está bien, el traje que le dio Chen Fang no es un traje de conejita, pero, Momousagi miró a Chen Fang, quien estaba concentrado en mirar la pantalla de monitoreo satelital, si quieres que cambie ahora, deberías echarme un vistazo. Capítulo 79. El escuadrón Ghost Slayer entra en acción. Más allá de Higuo Yuanji. Cuerpo a cuerpo en Ciudad Infinita. Personalice. Frente a Infinity City, el equipo Cazafantasmas se reunió a toda máquina. El equipo a cargo del tratamiento continuó llevando a los heridos que no podían continuar luchando hasta el campamento base de retaguardia, mientras que otros miembros del escuadrón Cazafantasmas que aún podían luchar descansaron en el lugar para recuperar fuerzas. Yanzu Beimin Yu Xingmin y Yanzu Purgator y Xingxoulan estaban al frente de la fila, con los ojos llenos de un aura asesina. Muy pronto, momentos para matar sin miseria. Nueve pilares como Lianzu, Snakezu y Chongzu también salieron rápidamente de otros campos de batalla. El viento frío en medio de la noche sopló suavemente las plumas de sus cuerpos, nueve pilares se ensamblan. Todos, es hora de la batalla final. Yanzu se lamentó. Yu Xingmin juntó las palmas de las manos y dijo con voz profunda. Es hora de poner fin a esto. Shuizu Tomi o Kaioshiyuki sostuvo el Rilun sabré con fuerza, deseando poder cortarle la cabeza a Uumi al momento siguiente. Descanse un cuarto de hora y todos lanzarán un ataque a Infinite City. Yanzu Purgator y Xingxoulan dijo fríamente. El, Beimin Yu Xingmin y Yu Shui Tianyuan han recuperado completamente su condición física gracias a la capacidad de la fruta del diablo, pero los otros pilares no tienen la capacidad de la fruta del diablo. Acabo de pasar por una gran batalla y tengo que recuperar fuerzas. Después de todo, lo siguiente que enfrentarán a los 15 años es el ancestro de los fantasmas, Ghost Dancer. Incluso si Yanzu, Jinzu y yo podemos contener al fantasma Uru Tsujiu Uumi, pero no olvides que hay tres fantasmas sinuosos al lado de Uumi. Además, la situación interna de Infinite City y la cantidad de fantasmas tampoco están claras. Si no descansa bien, puede causar más víctimas. Y, lo más importante, ya está más cerca del amanecer, el tiempo pasó lentamente y se hizo el silencio en la Ciudad Infinita. Los miembros del equipo asesino de fantasmas fuera de la Ciudad Infinita rodearon la Ciudad Infinita. A la espera de una orden de los nueve pilares, todos los miembros levantarían sus cuchillos para atacar la ciudad. Llamar. Tomiokai Yoshiyuki se levantó y dejó escapar una bocanada de aire viciado, y los otros pilares también ajustaron sus estados uno tras otro, mirándose unos a otros. Todo, ataque. Esta frase es como el fuego que enciende la mecha de una bomba. Numerosas bengalas se dispararon hacia el cielo, lanzando una señal a todos los miembros del Ghost Killing Squad para que atacaran Infinity City. Purgatorish Inksouland tomó la iniciativa en la carga y corrió directamente a la Ciudad Infinita. Como si atravesara una onda, Purgatorish Inksouland se encontró en un callejón. ¿Cuál es la situación? Purgatorish Inksouland frunció el ceño, detrás de él había una pared, no una intersección en absoluto. Fue como si en el momento en que entró en la Ciudad Infinita, fuera teletransportado a un lugar desconocido. Los gritos de los fantasmas vinieron de todos lados, Purgatorish Inksouro no tuvo tiempo de pensar en la situación, levantó el cuchillo de la rueda solar y mató en la dirección del rugido. Agujero. El león en llamas apareció de la nada, y al Purgatorio Inksouland no le importó en absoluto y se enfureció en esta intrincada Ciudad Infinita. Purgatorish Inksouland no es el único que ha fallecido de una manera tan imprudente. Justo cuando estaba arrasando, un enorme oso negro apareció en la distancia, y también comenzó a causar estragos en la Ciudad Infinita. Inumerables fantasmas fueron lanzados al aire por la bofetada del oso negro y, antes de que pudieran reaccionar, fueron despedazados por la enorme garra del oso. Escombros. Los muros de la Ciudad Infinita seguían moviéndose, como si un fantasma estuviera manipulando la Ciudad Infinita, tratando de detener el comportamiento imprudente a los dos gigantes. Pero sin excepción, los dos les dispararon a todos fácil y libremente, y los mataron a tiros. Naruto en la Ciudad Principal escupió una bocanada de sangre y el sudor goteó por su frente. ¿Cómo luchas contra esto? No tengo nada que ver con estos dos gigantes. Perro de Mediodía. Ve y deténlos. No hay desgracia y Naruto es el comandante de Shang-Chiang-Gi-Zon. Después de todo, ella necesita controlar toda la Ciudad Infinita y no tiene forma de luchar. Durante mucho tiempo, la comisura de la boca del perro levantó una sonrisa feroz, y un clon apareció detrás de él, y la palabra ira apareció en la lengua del clon. Perro de Mediodía Fantasma Enojado. Este no es el final, y luego Bantiangou se dividió en el Fantasma de la Alegría, el Fantasma de la Alegría y el Fantasma del Dolor. Los cuatro clones más el cuerpo del perro de Mediodía desaparecieron bajo la teletransportación de Naruto y llegaron frente a Beimin Yushin Mini Purgator y Shinsoulan. El que te mató se llama Bantiangou. Recuérdamelo. La figura de Bantiangou apareció frente a Beimin Yushin Mini Purgator y Shinsoulan que estaban arrasando la ciudad infinita, y al momento siguiente, apareció un arma con patrón cruzado en la mano de Bantiangou Ghost of Shorrow. Lanzó una puñalada a Beimin Yushin Mini Purgator y Shinsoulan, y liberó varias ondas de choque extremadamente destructivas al mismo tiempo. Auge. Tan pronto como Beimin Yushin Min levantó la mano, las enormes garras de oso bloquearon la onda de choque, y luego Purgator y Shinsoulan atravesó Bantiangou a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué? Durante un largo rato, los ojos del perro se abrieron como platos. Nunca esperó que su ataque fuera bloqueado tan a la ligera. Y cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que cuando el Purgatorio Shinsoulou pasó por su cuerpo hace un momento, los cuatro clones del episodio habían sido completamente quemados por las llamas del león en llamas. En ese momento, de repente vio un cuerpo muy familiar. ¿No es este mi cuerpo? Durante mucho tiempo, el perro pensó para sí mismo que quería realizar la técnica del fantasma de sangre, solo para descubrir que no parecía tener ningún sentimiento. Morir. La voz de Purgator y Kyojuro sonó en los oídos de Bantiangou. Auge. La llama ardiente se levantó del suelo, destruyendo el cuerpo de Bantiangou. El aliento de llama misterio nueve formas Purgatorio. Fantasma sinuoso. Perro de mediodía, 38. Esta escena fue vista por Wumi todo el tiempo 297, nunca esperó que Purgator Rishin Shoulan y Beimin Yuxin Min fueran tan difíciles de tratar e incluso su propio fantasma Shang-Xian fue asesinado instantáneamente cara a cara. Naruto, envíamelos a mí, estos dos humanos, me ocuparé de ellos yo mismo. De repente, Wumi apareció detrás de Naruto, le puso una mano en la cabeza y dijo con una voz extremadamente fría. Maestro Wumi. Ming no se congeló y también sintió la muerte de Pantangou, pero no esperaba que Wumi decidiera hacerlo ella misma. El rostro de Wuyou estaba sombrío. Originalmente, su idea era pedirle a Naruto que separara a dos miembros del equipo asesino de fantasmas presentes en la ciudad infinita y los derrotara uno por uno. Pero, ¿por qué a este grupo de equipos de caza de fantasmas se les ocurrieron dos cosas que no seguían la rutina? Maldita sea. Todo se debe a la llamada casa de subastas Tian Tian. Wumi pensó con resentimiento en su corazón. Primero, se lo vendió al Ghost Kid Jin Tian para mejorar su fuerza y luego dejó que la muerte negra de Kamizuru se saliera de su control. No sé por qué, pero Wumi siempre siente que esta casa de subastas está dirigida a él. Por lo tanto, Wumi decidió no sentarse y esperar a que llegaran a la puerta, sino actuar primero y lidiar con los dos tipos más difíciles del equipo de matanza de fantasmas. Los ojos de Wumi estaban escarlata y al momento siguiente, su cuerpo desapareció y Naruto también teletransportó el pilar de Roca y Janzu a un área tranquila al mismo tiempo. Y frente a ellos, quédate quieto sin miseria. Capítulo 80 Wumi en Perfec prepotente de la fruta del diablo, buscando costumbre. Chen Fan observó esta escena a través de vigilancia satelital y nunca esperó que ese viejo bastardo Wumi decidiera hacer un movimiento. Sin embargo, en términos de la fuerza de Wumi, todavía es difícil para la fuerza de Janzu Purgator y de Janzu y Janzu y Janzu competir con él. No hay manera, después de todo, es un viejo monstruo que ha vivido durante miles de años, ya sea por experiencia de combate o por fuerza, es mucho más rico y más fuerte que ellos. Pero, Chen Fan miró otra pantalla, la batalla entre Luauji y la prostituta Taro y Lianzu, Chong Chao, Snake Zhu, Feng Zhu y Jin Zhu había terminado. La fuerza de los fantasmas Géminis en Winterland sigue siendo buena y puede competir con la combinación de cuatro pilares. Pero es una lástima que cuando Jin Zhu Yu, que comió la fruta de primavera, se unió al campo de batalla con Tianzuan, fueron completamente incapaces de resistir el ataque. Dio la casualidad de que Naruto estaba concentrado en luchar contra el alboroto del purgatorio Shinsoul y Beimin Yu en ese momento, y su atención no podía distraerse hacia los fantasmas gemelos en absoluto. Naruto no reaccionó hasta que Fallenji y la prostituta Taro fueron decapitados por Jin Zhu, y luego los otros cuatro pilares lanzaron el ataque final, destrozando a los dos fantasmas. Desgraciadamente ya es demasiado tarde, en este momento, donde estaba Naruto, la habitación se abrió de repente. Yoshiyuki Tomioka y Tomoichiro Kasumijua aparecieron frente a Naruto con espadas japonesas en sus manos. Una de las cadenas superiores, el sucesor de Ishimou, Naruto Bantiangou no está muerto debido al cambio de trama, por lo que se mantiene la cadena superior. Tomioka Yoshiyuki miró a Naruto frente a él, y era el fantasma frente a él el que hacía que la ciudad infinita fuera tan cambiante y extraña. Hiyu, Muichiro. Ten cuidado detrás de ti. De repente, Jin Zhu yu vino desde atrás con la voz de Tian Yuan, e inmediatamente después de eso, vio a Fen Yunweiwei, cuyos ojos se convirtieron en resortes agitando sus dos cuchillos hacia Tomioka a Yoshiyuki y la espalda de Mujuro en el aire. Aliento de sonido forma de wuz y cuerdas que suenan. Auge. El brazo derecho de Yusui Tian Yuan se convirtió en un resorte, blandió el cuchillo giratorio y cortó al fantasma que apareció de repente detrás de los dos, y sonó una fuerte explosión. El fantasma transferido por Naruto fue decapitado por Yusui Tian Yuan, quien rápidamente lo apoyó. Naruto. El ataque furtivo no tuvo éxito, y Naruto también sabía que probablemente estaba al borde de la muerte, por el bien del señor Wumi, te detendré. Naruto miró a las tres personas frente a ella y dijo después de dos segundos de silencio. Fei incluso si está cerca de la muerte, todavía quiere contener a las tres personas frente a ella, para que Lord Wumi tenga tiempo de matar los pilares de llamas y rocas más difíciles. Al mismo tiempo, Wumi ya ingresó el formulario completo. En este momento, se ha convertido en un verdadero fantasma, con cabello blanco, sus extremidades y la parte inferior del cuerpo están envueltos en sangre y cabello, y tiene una boca enorme con dientes afilados que crecen por todo su cuerpo. Esta es la apariencia de él saliendo del enorme capullo después de disolver la medicina hecha por Zushi para transformarse nuevamente en un ser humano. Ha recuperado completamente su instinto de fantasma y puede recuperar rápidamente su fuerza física devorando carne y sangre humana. Lo más poderoso es que todo su cuerpo puede deformarse y extenderse a voluntad. Esto es el antepasado de Oni que traspasa las fronteras. Oni Maitsuhi sin misantropía. Auge. Se escuchó un crujido. Los brazos de Wumi convertidos en látigos de espinas quitaron un poco de carne y sangre de los brazos de Purgatori Shinshoulan a la velocidad del rayo. Desagradable, Wumi lamió la carne y la sangre del látigo y dijo con una mirada de disgusto. Estúpido. Purgatori Shinshoulan miró a Wumi enojado no reaccionó al ataque en este momento aunque las heridas de sus brazos se estaban recuperando lentamente el dolor de sus brazos todavía enojaba mucho a Purgatori Shinshoulan. Incluso con la habilidad de la fruta del diablo todavía existe una brecha tan grande entre la fuerza de los inocentes. Purgatori Shinshoulan y Bein Min Yuxing Min unen sus mentes y mentes y Tian fantácitamente se cruza y corre hacia Wumi. Aliento de llama nueve formas león del purgatorio. El aliento de la roca la forma del nueve domina el mundo. Los cuerpos de Bein Min Yuxing Min y Purgatori Shinshoulan comenzaron a hincharse y eran varias veces más grandes de lo habitual. Al ver esto su cuerpo se hinchó salvajemente y los látigos de espinas en ambos brazos comenzaron a agitarse. Los dos cooperaron con sus respectivas habilidades respiratorias y el sano el knife ya había sido dejado. En este momento eligieron sus armas más competentes. Sus garras gigantes. Cortando agresivamente hacia Wumi. El rostro de Wukang estaba tranquilo pero había locura histérica en sus ojos y los látigos de espinas en sus brazos seguían ondeando. Él no está defendiendo. Ataque. A los ojos de Wumi los ataques de los dos simplemente no fueron suficientes para defenderse. El látigo de espinas apuñala ferozmente. Aparecieron dos garras gigantes. Antes de que los dos pudieran reaccionar el látigo de espinas atravesó los hombros de los dos y luego los arrojó volando. 38. De repente nueve tubos sobresalieron de la espalda de Wumi extremadamente rápido. Y el tubo también transporta la sangre de Wumi sólo un golpe puede destruir completamente las células del oponente matando así al oponente. Purgator y Shinsoulan y Beimin Yuxingmin no pudieron reaccionar en absoluto y fueron penetrados directamente por el látigo. Soplo. Wumi sacó el látigo y sintió en silencio la sensación de que su propia sangre destruyeba las células del cuerpo de las dos personas. Repentino. La expresión de Wumi cambió. Cuando su sangre atacó las células de estas dos personas en realidad perdió contacto con él. ¿Qué pasó? Wumi no puedo creerlo este tipo de situación que nunca antes había sucedido lo tomó por sorpresa. Ejem. Purgator Yuxing Shoulan y Beim Yuxing Ming se levantaron lentamente con sangre en la boca, las heridas en sus cuerpos se estaban curando y la velocidad de curación parecía acelerarse. ¿Cómo va esto? Ambos son un poco increíbles, sienten que sus cuerpos están muy calientes, pero y parece que esa sensación de calor no les hace daño. En la casa de su bastas Tian Tian, Momousagi vio la escena frente a él y miró a Chen Fan con sorpresa, porque Chen Fan le contó a Momousagi sobre la habilidad de Wumi justo cuando Wumi atacó. Según Chen Fan, es inevitable que Beim Yuxing Ming y Purgator y Shinsoulan, quienes fueron atacados por los Wumi ni ne pipe wips, mueran. Pero ahora, las comisuras de la boca de Chen Fan se elevaron levemente, sintiendo la mirada de Momousagi y preguntaron, ¿Crees que la fruta del diablo es dominante? Ah? Momousagi estaba atónita, no tenía idea de por qué Chen Fan preguntó esto de repente. ¿No es dominante? A menos que seas una persona con un físico especial, en teoría esta fruta del diablo solo puede ser comida por una persona. Chen Fan arqueó las cejas y señaló a Yanzu y Yanzu que estaban bajo vigilancia. Tienen el gen de habilidad de la fruta del diablo en su cuerpo y la sangre de Wumi obviamente tiene un efecto agresivo. ¿Crees que el gen de la fruta del diablo en su cuerpo permitirá que extraños invadan su territorio? Momousagi se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Será que Chen Fan asintió, mirando fijamente la pantalla de monitoreo? Así es, la sangre de Wumi fue tragada por células de la fruta del diablo y ahora ellos dos la fuerza se ha vuelto más fuerte. Capítulo 81 aparece Black de Admau, un fantasma lucha contra siete pilares. Personalice del lado de Wumi, aunque Purgator y Shinshou y Beimin y Shinsh tuvieron un salto de fuerza después de absorber la sangre de Wumi, todavía fueron reprimidos por Wumi. Los ataques de los dos no pudieron penetrar la defensa de Wumi en absoluto y frente al ataque de Wumi los dos solo pudieron defender pasivamente. La batalla ha pasado durante mucho tiempo, Purgator y Shinshou Lan y Beimin y Shinsh Min ya han despertado el patrón Madara y apenas pueden ver a través del asesino de Wumi al penetrar en el mundo. Ocho latigazos en esa pierna. La velocidad de estos ocho látigos de tubo es mucho mayor que la de los látigos de tubo y los látigos de espinas en la parte superior del cuerpo de Wukan y también producirán un fuerte estallido sónico al atacar. Las grietas bombardeadas por explosiones sónicas están por todas partes. Cada vez que Giyu Utsuhi Wumi usaba estos ocho látigos para atacar, Purgatori Shinsoulan y Beimin Yushin Min eran completamente incapaces de reaccionar y solo podían confiar en su fuerte condición física para resistir. Del otro lado, el campo de batalla donde está Naruto. La capacidad de combate de Naruto no es fuerte y su vampirismo es más de tipo auxiliar, pero continúa usando el vampirismo, manipulando libremente la estructura de la ciudad infinita para desactivar los ataques de los pilares de viento, de agua y de sonido. Por un momento, los tres realmente no tuvieron nada que ver con ella. Pero ahora mismo. Una figura apareció de repente detrás de Naruto y su enorme mano agarró dejó atónitos a Min Nuisanzu. Y la existencia de Naruto fue controlada precisamente porque la subasta se deshizo del control de Oniwutsu He, el original de las cuerdas, el fantasma de la espada. Muerte negra. Y detrás de él, una persona con colmillos, orejas afiladas y rayas de tigre negro en la cara permanecía en silencio. Yueyue. Tomioka Yoshiyuki vio la aparición del hombre detrás de Easy Mo y abrió mucho los ojos. Incluso Chen Fan en la casa de su bastas Zutian estaba un poco sorprendido, no esperaba que Easy Mo conociera a Wang Yue después de deshacerse del control de We Wut We Wumi. Y aún así lo convirtió en un fantasma, hay que decir que el poder corrector de la línea mundial es realmente poderoso. Yanyue miró juguetonamente los tres pilares frente a él que alguna vez estuvieron en lo alto de sus ojos y justo a punto de hablar Easy Mo frente a él giró la cabeza y dijo ve y completa tu propia tarea. Yanyue hizo una pausa no habló miró en silencio a Sanzu luego se volvió y se fue. En cuanto a Easy Mo frente a los tres pilares apretó suavemente la mano que sostenía la cabeza de Min Roo Soplo Easy Mo aplastó fácilmente la cabeza de Naruto como una sandía hasta el momento en que murió Min Roo no sabía hacia dónde se dirigía Easy Mo pero esto ya no le importaba a Easy Mo Continuó absorbiendo la carne y la sangre de Naruto y el fuerte olor a sangre ligeramente los ojos la escena en la que resultó gravemente herido en la última batalla con Easy Mo parecía ayer y había contenido este mal aliento en su corazón durante mucho tiempo jeje no es este el tipo que fue asesinado a golpes por mí en los cinco pilares antes ¿por qué? pareces muy poco convencido Easy Mo inclinó la cabeza con una expresión de perplejidad en su rostro morir aquí hoy dijo Toquito muy chiro con frialdad dijiste esta frase la última vez o lo recordé mal no deberías ser tú pero el ciego lo siento realmente no me sentí aliviado cuando dije esto los ojos de Easy Mo estaban llenos de desprecio por los tres pilares frente a él durante este período de tiempo se dedicó a la cultivación y su fuerza ya no era que podría suicidarse solo con ellos tres también es una buena opción matar algunos pilares antes de ir a ghost dan su hibu una sonrisa feroz apareció en la comisura de la boca de Ishimu y en el momento en que terminó de hablar su figura desapareció silbido la figura apareció de repente frente a tomio kayoshiyuki y la espada del pensamiento en el centro cortó hacia tomio kayoshiyuki no se podía ver con claridad y muchas hojas lunares redondas quedaron en la trayectoria del corte pero las pupilas de tomio kayoshiyuki se encogieron y al segundo siguiente una mano que se convirtió en un resorte agitó el sanuel knife para bloquear el corte de Ishimu después de comer la fruta de primavera su visión dinámica también mejoró enormemente en el momento de la acción de Ishimu captó su movimiento y predijo de antemano bloquear su ataque Ishimu crees que te dejaremos escapar de nuevo esta vez y su voz era extremadamente fría pidiendo flores el aliento del sonido la forma de los cuatro sonido cortado sin cesar aliento de amor tipo luz y amor incierto garras caóticas aliento de agua tipo 8 takiz subo el aliento de las nupes rosadas la forma de la tierra y la desaparición de las nupes rosadas de la luna aliento de serpiente forma de serpiente serpiente larga y sinuosa aliento del viento 8 formas primer corte vendaval aliento de insectos danza de velulas hexágono de ojo compuesto era casi el momento en que Jinzuyu siguió a Tianyuan para atacar y el otro Zuyu había llegado en algún momento y no todos se comunicaron entre sí pero lanzaron un ataque con un entendimiento tácito la cara de eishimou cambió realmente no esperaba que aparecieran tantos pilares de repente si no hubieran estado atacando a naruto antes eishimou habría pensado que era un juego preparado para él apretando el ghost blade en su mano eishimou lanzó una habilidad defensiva aliento de la luna wuth y vórtice de calamidad del alma lunar blade armo siguió girando alrededor de sí mismo creando una enorme espada con forma de uzumaki alrededor de su cuerpo y rebotó en los pilares del amor los pilares de serpientes y los gusanos que corrían frente a él salieron innumerables hojas lunares 82 varias bolas de pólvora salieron volando de entre los dedos de Yushu y Tian Yuan aterrizaron a los pies de Isai y Mo y explotaron en el momento en que tocaron el cuchillo y a ue auge la fuerte explosión obligó a y mo a dejar de girar pero en el segundo siguiente dos cuchillos con cadenas aparecieron frente a sus ojos aliento de sonido 9 formas corte de explosión de sonido espina Yushu y Tian Yuan con las piernas convertidas en resortes fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar así que se cortó la cabeza con el cuchillo de rueda solar en la mano y levantó la cabeza hacia el cielo y sus tres pares de ojos estaban llenos de inconcebibilidad al mirar a Yushu Tian Yuan el general derrotado sintió un fuerte deseo de no perder no perder aún no he perdido todavía no he matado a Onima y Tsu Himu nunca perderé tararear una poderosa coerción surgió del cadáver decapitado de Ishimu de la espalda de Ishimu crecieron largos cuernos rojos sangre y patrones de madara negros y rojos se extendieron por todo su cuerpo una cabeza renació rápidamente del cuello pero su apariencia se volvió aún más feroz dos cuernos óseos sobresalían de su mandíbula exudrando un aura fuerte y violenta black de admoul pose de los fantasmas malvados dos capítulo 82 la ciudad infinita se derrumba una batalla en la cima personalice dentro de la casa de subastas tian tian los ojos de momousagi se abrieron como platos miró a chen fan en estado de shock presidente esto no le han cortado la cabeza como es que no sé si es una ilusión pero momousagi en realidad sintió un aura amenazante en el cuerpo de ace mo a través del monitoreo es decir si el oponente de la otra parte soy yo es posible que no pueda matar a este mo muerto negro de manera estable e incluso puede que él me mate la vitalidad de los fantasmas es muy tenaz y la capacidad de recuperación es incluso más fuerte que la la cabeza Chen Fan explicó pacientemente hizo una pausa y continuó pero hay algunas excepciones y hay que prestar atención Chen Fan extendió la mano y golpeó con sus delegados dedos la pantalla de vigilancia satelital generalmente los fantasmas de seven morirán cuando sus cuellos sean decapitados por el cuchillo de la rueda solar este es el límite de ser un fantasma pero una vez que el fantasma tiene una obsesión extremadamente fuerte antes de la muerte y la conciencia no se ha disipado es posible superar este límite y completar la regeneración de la cabeza y Chen Fan levantó ligeramente la boca y miró a momos saji incluso si vuelven a ser decapitados por el cuchillo de la rueda solar no morirán solo tienen un defecto miedo al sol momos saji quedó atónito nunca esperó que los fantasmas en este mundo que había menospreciado antes tuvieran habilidades tan aterradoras cuando se volvieran más fuertes no significa eso que mientras esté en la oscuridad será invencible momos saji tragó un bocado de saliva ahora está muy segura de que si lucha contra Black de Ad Mo a menos que esté al sol definitivamente morirá así que no subestimen a ningún mundo cualquier subestimación será la que al final sufra chen fan miró a momos saji satisfecho con su reacción después de todo las sucursales de este mundo en el futuro necesitarán que ella les ayude a administrar las si la actitud de momos saji no es la correcta no será bueno para el desarrollo de la casa de naruto el cambio repentino hizo que todos los miembros del equipo de lucha contra los fantasmas encontraran una manera de irse e incluso ghost uji dejó de atacar naru está realmente muerto gumibutsuji frunció el ceño estaba enredado por el pilar de roca y el pilar de llamas no podía prestar atención a la situación de la chica naru en absoluto y no reaccionó hasta que la ciudad infinita colapsó y rápidamente sintió la posición de la chica naru uff estos humildes humanos son realmente gumibutsuji suspiró profundamente y miró a purgator y exudando un fuerte aura asesina la poderosa fuerza que cultivó durante casi mil años fue destruida por los seres humanos que consideraba criaturas de bajo nivel lo que molestó mucho a gumibutsuji la mente de wucan está llena de pensamiento sobre borrar a estas criaturas inferiores en un instante la espalda los brazos y las piernas todos los látigos estaban dirigidos al purgatorio shinshou lan y beimin y u shing min sonaron innumerables explosiones sónicas purgatorio shinshou lan y beimin y u shing min lucharon contra u mi nuevamente en este momento danza fantasma tsuhi sin miseria un rugido atrajo la atención de ghost dan tsuhi mum y los dos pilares los dos miraron hacia arriba sólo para encontrar una figura corriendo hacia este lado muy rápidamente auge danza fantasma tsuhi sin miseria esa figura se estrelló con fuerza contra el suelo haciendo un enorme agujero en el suelo había humo y polvo por todas partes pero había un rugido ronco y desagradable entre el humo y el polvo inmediatamente después una figura extremadamente rápida surgió del humo y el polvo dirigiéndose directamente hacia wumi el repentino ataque de eishimu confundió un poco a gi u tsuhi wumi pero inmediatamente reaccionó y contra atacó pero el purgatorio shinsoulan y beimin yu shing min estaban estupefactos aunque beimin yu shing min no podía verlo aún podía sentirlo parecía que dos fantasmas peleaban frente a él purgatorio kiyo juro isla dolorosa shing min lo que pasó esta noche no fue nada de lo que pasó frente a ellos lo que confundió a lian hixin shoulan y beimin yu shing min han visto personas matar fantasmas y fantasmas matar personas pero es muy raro que los fantasmas maten fantasmas esta escena sorprendió un poco a chen fan en la casa de subastas pensó que ace mo superó el límite porque fue decapitado por el pilar del equipo asesino de fantasmas y no estaba muy dispuesto pero no esperaba que la mayor obsesión en el corazón de ace mo fuera en realidad que tan cruel es el corazón de este tipo la ciudad infinita se escapó con la ayuda de shanji que había matado a du y ninguno de los miembros del equipo asesino de fantasmas esperaba que acabaran de escapar y antes de volver a sus sentidos vieron a ace mo golpeando a wumi wumi fue tomado por sorpresa principalmente porque lo tomaron por sorpresa por lo que solo pudo seguir defendiéndose de la ofensiva de ace mo por un tiempo pero es diferente a los ojos de los demás de dónde viene esto cómo golpeaste tan fuerte al rey fantasma pero la escena en la que wumi fue reprimido y golpeado confundió a muchos miembros del ghost killing team después de todo aunque son cazadores de fantasmas la fuerza de wumi siempre ha sido una espina en el corazón de todos los miembros del ghost killing team pero ahora la espina parece estar siendo aplastada y golpeada por otro fantasma mientras nuestro pilar se queda quieto y observa lo que les hace sospechar será que sólo los fantasmas pueden derrotar a los fantasmas papá nunca dijo nada así los otros pilares también corrieron al lugar uno tras otro al ver la escena todos parecían confundidos purgator y shink shoulan negó con la cabeza indicando que no sabía lo que estaba pasando pero en el momento siguiente wumi de repente pateó a ace moe con su patada su rostro era extremadamente feroz el látigo en su cuerpo parecía incontrolable y comenzó a golpear los alrededores indiscriminadamente vi que algunos fantasmas que acababan de salir todavía estaban aturdidos y fueron succionados a un charco de sangre por la pipa de wumi wumi está loco todos al ver el comportamiento de wumi purgator y shinshou lanc gritó de inmediato el presente de hyum ming zunodudo el aliento del sonido la forma de los cuatro sonido cortado sin cesar aliento de amor tipo luz y amor incierto garras caóticas aliento de agua 8 formas takitsubo aliento de shia 1 7 tipo de tierra shia shia de la luna desaparece aliento de serpiente forma de serpiente serpiente larga y sinuosa aliento del viento 8 formas primer corte vendaval aliento de insectos danza de levélulas hexágono de ojo compuesto purgatorio shinshou se convirtió en un león en llamas mientras que beimin yu shing min se convirtió en un oso negro pero no chen fan sacudió la cabeza y suspiró ¿por qué? momo saji miró a chen fan ya fuera ghost dan zetsu jio blade at aunque parecían locos en opinión de momo saji todavía eran muy racionales es como si wumi hubiera echado a ace mo a patadas y luego hubiera lanzado un ataque a los alrededores aunque mató a muchos fantasmas que creó la mayoría de ellos eran en realidad miembros del equipo asesino de fantasmas capítulo 83 la casa de subasta se abenz es tan excelente inmortal personalice en cuanto a ace cuando los nueve pilares del equipo asesino de fantasmas atacaron a wumi inmediatamente corrió hacia estos pilares obviamente ace mo y wumi parecían haber llegado a cierto consenso chen fan no habló pero le indicó a momo saji que comprobaran ahora solo entonces momo saji se dio cuenta de que en algún momento el tiempo había pasado tranquilamente y era casi de mañana en un abrir y cerrar de ojos entonces la razón por la que purgator y shinsoulan y beimin y shing min no atacaron a wumi an los ojos de momo saji se abrieron como platos es porque no quieren que e mo descubra de los fantasmas no importa como los cortaran en pedazos no podían matarlos la única manera es usar el sol además hasta donde chen fan sabe sobre wumi este tipo todavía tiene muchas cartas que salvan vidas ya sea el método de ataque más fuerte de la técnica del fantasma de sangre o la magia de autodivisión que salva vidas wumi está actualmente indisponible no mostrada de un bebé muerto se puede decir que la fuerza de oni wutsu hi es la mejor en el mundo de demon slayer e incluso la capacidad de salvar su vida también es la mejor en el mundo de demon slayer esto no quiere decir que no haya miedo a la muerte las criaturas ya sean humanos o fantasmas son así después de vivir mucho tiempo cuanto mayor eres más temes a la muerte esto también es muy normal además parece que wumi nunca ha usado el vampirismo hasta ahora lo que dejó a chen fan un poco desconcertado tenía curiosidad por saber por qué wumi no usaba arte vampírico lógicamente hablando la técnica vampírica de wujou debería ser la técnica vampírica más fuerte es normal que los pilares de llama sonido y roca con el poder resultarás gravemente herido si no mueres pero por qué por qué no lo usas chen fan olvidó por completo que en la segunda subasta de aquel entonces pasó por el ataque lanzado por el vínculo de sangre en el cuerpo de ace mo ese ataque que chen fan consideró como un pequeño castigo dañó el origen de wumi yan antes de recuperarse usar la técnica del vampiro también provocará muchas reacciones negativas esta es también la razón por la que wumi battle no ha utilizado técnicas vampíricas hasta ahora por supuesto chen fan no sabía nada de esto no pudo evitarlo no sabía que la casa de subastas tian tian era tan excelente al enfrentarse al ataque de kim y no entró en pánico en absoluto y usó directamente el látigo de su pierna para atacar a kim y pero en este momento la mano de jinsu y tian y de repente se hizo profunda e incluso recibió todos los ataques de wukan con su propia fuerza justo antes de la acción lian hixin shoulan le contó a jinsu sobre las características de la fruta del diablo lo que hizo que jinsu pareciera extraordinariamente inescrupuloso ante el ataque de recuperación no es tan buena como la de purgator y shinshou lan y bein y shing min quienes comieron la fruta del diablo zohan todavía tiene cierta capacidad de autorrecuperación al ver que la herida de y shui tian y sanaba lentamente y la inducción de sangre que atravesó en el cuerpo del oponente desapareció nuevamente apretó los dientes sin miseria en este momento de repente wumi miró hacia el este por el rabillo del ojo y vio una tenue luz en el cielo que era el sol naciente lentamente la tez de wumi cambió y miró a y shi jin quien fue detenido por purgator y shing shoul and y bein y shing min en el otro lado y se dio la vuelta para irse 18,2 auge las espadas dobles de yusui tian yuan bombardearon la cara de wumi sus piernas se convirtieron en resortes y pateó poderosamente a wumi los otros pilares también presionaron con fuerza para contener a wumi y las habilidades respiratorias se derramaron como si no requirieran fuerza física hace tiempo que notaron que el sol sale lentamente y lo que tienen que hacer ahora es detener a u no solo wumi e y xin mou también descubrió que el sol se iluminaba gradualmente durante la pelea con yang y shinshou lan y bein min y shing bin lo que lo hizo ansioso por regresar a la oscuridad acaba de traspasar el límite de ser un fantasma no quiere morir simplemente por la luz del sol correcto e y shim será bloqueado por los ataques de Purgatory Shin Shoulan y Beimin Yu Shinbin, dándose la vuelta y alejándose a poca distancia, su mirada se posa en Umi, contra quien están luchando siete personas en el otro lado. Las dudas surgieron en el corazón de Ei Simou. ¿Era consciente de la fuerza de Umi y fue detenido por solo siete pilares humanos? Esto es imposible. ¿Será que? Un pensamiento pasó por la mente de Ei Simou, un pensamiento que lo enojó y aterrorizó. Umi está mostrando debilidad para dejarse morir al sol mientras no presta atención. Ei Simou sintió cada vez más que esta suposición era cierta. De lo contrario, sería imposible explicar que Umi sería aplastado y golpeado por siete humanos. Bueno, tú, Umi, con cejas pobladas y ojos grandes, estás pensando en asesinarme antes de que te ponga las manos encima. Ei Simou estaba muy molesto, aunque la razón por la que vino a Infinite City esta vez fue para matar a Umi, pero en el intercambio de miradas con Umi antes, cuando estaba peleando con Umi, Ei Simou realmente pensó que Umi era muy amable y decidió unir fuerzas para matar al fantasma primero. Mata a este grupo de humanos de bajo nivel. Resultó que contaban conmigo. Cuanto más pensaba Ei Simou en ello, más enojado explotaba, rompiendo el bloqueo de Ianzu y Ianzu, corrió hacia Umi a una velocidad muy rápida y disparó con la espada fantasma evolucionada en su mano. El aliento de la luna la forma de recoger la tierra el arco iris de la luna la luna solitaria. Varios vientos de palas gigantes cayeron del cielo y destrozaron el suelo, acompañados de innumerables palas lunares que caían. Los pelos de las siete personas que asediaban a Umi explotaron repentinamente y, inconscientemente, retrocedieron para evitarlo. Umi levantó la cabeza y vio a Ei Simou blandiendo un cuchillo largo y atacando hacia él, Oni Wutsuji. Auge. El lugar donde se encontraba Umi explotó. ¿Cuál es la situación? Yusui Tianyuan miró a los demás aturdido. ¿Este Ei Simou es un enfermo mental? ¿Por qué de repente peleó con Umi? Pero así es, el sol ha salido, colgando oblicuamente en el cielo, y el sol brilla sobre las ruinas de la ciudad infinita. Ah. De repente, el doloroso gemido de Ei Simou surgió del humo y el polvo. El humo y el polvo fueron esparcidos por la columna de viento, y la escena frente a ellos hizo que todos parecieran estupefactos. Vi que William se había convertido en un bebé enorme, y en las manos del bebé, era Ei Siye quien estaba pellizcando. Miserable la postura de un bebé muerto. Suéltame. Suéltame. El cuerpo de Black de Arno comenzó a emitir humo y la superficie de su cuerpo comenzó a colapsar gradualmente bajo los rayos del sol. Y el bebé gigante en el que se convirtió Umi sostenía a Ei Simou en sus manos y lo levantó en alto, tratando de bloquearlo frente a él. Pero en este momento, un oso gigante tiró directamente al bebé gigante al suelo y le inmovilizó la cabeza. Tsuji, danza fantasma, no hay miseria. Pero incluso si el bebé gigante cayera al suelo, Giu Tsuji todavía mantenía la mano de Ei Simou en alto, apuntando al sol y quemándola por completo. No había otra manera, Umi estaba listo para escapar del asedio, pero este Black de Arno de repente vino con una puñalada por la espalda, Gumi Utsuji Umi quería matarlo en el acto. Acompañado por la ira y la falta de voluntad de Ei Siye, se convirtió por completo en un charco de cenizas, completamente colapsado entre el cielo y la tierra. Capítulo 84 Momousagi Suspiros. Si no puedes hacerlo, te multarán por bailar danza del vientre, personalízalo. El sol brilló sobre el bebé gigante, y el bebé gigante dejó escapar un gemido extremadamente agudo. Incluso con las habilidades de protección del bebé gigante, Umi todavía sufriría el dolor de estar expuesto al sol. Daimin Yu Xingmin y Purgatori Xingxoulan se convirtieron completamente en bestias y presionaron al bebé gigante Umi contra el suelo, y Purgatori Xingxoulan incluso prendió fuego al cuerpo del bebé de Umi. El aliento de agua, el aliento de insectos, el aliento de sonido, el aliento de amor, el aliento de serpientes, el aliento de viento, el aliento de Shia. Al ver esto, las otras siete personas agitaron el sable de la rueda solar en sus manos una tras otra y cortaron al bebé gigante. Bastardo. Soy Muma Yonima Itsugi. Yo. ¿Cómo pude morir así? Umi miró con los ojos muy abiertos, mirando el sol en el cielo, esta era la primera vez que veía el sol. El sol es tan brillante, tan deslumbrante. Cuando su cuerpo estaba a punto de colapsar, Onima Itsugi recordó lo que pasó cuando nació, es este el punto de vista en el que siempre has insistido, Ubuya Shiki, el cuerpo de Oni Wutsugi colapsó lentamente, como si una persona apareciera frente a sus ojos, una persona familiar pero desconocida, pronto, hubo muchos seguidores detrás de esta persona, sin cesar, Oni Wutsugi se dio la vuelta y quedó atónito, ya veo, nunca estoy solo. Giu Utsugi miró fijamente a Naruto, Yuhi, Bantenjou, Tongmo, etc. que estaban detrás de él. Incluso si falló, todavía lo siguieron, parece, que perdí, con las últimas palabras de la boca de Oni Wutsugi, todo su cuerpo colapsó en cenizas. Gumi Wutsugi Wumian, el antepasado de una generación de fantasmas, acaba de caer, se acabó. Momousagi vio la escena de la trágica muerte de Oni Wutsugi, con sentimientos encontrados en su corazón, pero más bien un suspiro de alivio. No sé por qué, pero cuando Momousagi ve a Oni Wutsugi, siempre se siente un poco nerviosa. Puede ser porque, es completamente fantasmal sin miseria, es demasiado feo, Chen Fang también suspiró, asintió y respiró hondo. Si tilde tilde se acabó tilde. Mientras decía eso, Chen Fang se puso de pie y miró a Momousagi. En el futuro, solo quedarán personas en este mundo, no habrá fantasmas, así que en las subastas en este mundo, necesitamos subastar algunos. Elementos de tecnología y vida, eso es lo que la gente en este mundo necesita. Mientras decía eso, Chen Fang intercambió una gran cantidad de productos tecnológicos de la tienda del sistema en los puntos de recursos de precio más bajo, como automóviles, yates, bicicletas, teléfonos móviles, etc. Una vez que haya clasificado estos artículos, cuáles se pueden empaquetar para la subasta y qué subastas individuales pueden maximizar los beneficios, puede ordenarlo y contarme antes del punto principal de esta tarde. Entonces prepara la carta de invitación para la subasta antes de las 6 de la noche y elegirás la hora para la próxima subasta, ¿entiendes? Después de disfrutar de un gran espectáculo, Chen Fang automáticamente se transformó en un capitalista malvado y comenzó a darle muchas instrucciones a su pequeño empleado, Momousagi. Momousagi parpadeó. Realmente no se ha adaptado completamente al cambio de rostro de Chen Fang en la ópera de Sichuan, pero ahora que el jefe le ha asignado la tarea, como trabajadora, Momousagi solo puede suspirar con un 5, la vida no es fácil, suspiro Momousagi. Date prisa y descúbrelo, si se acaba el tiempo y no lo haces bien, te dejaré bailar danza del vientre con traje de sirvienta. Chen Fang miró a Momousagi y salió de la sala de monitoreo sin mirar atrás. En la sala de monitoreo, solo Momousagi quedó con el rostro sonrojado, vacilando y farfullando a la espalda de Chen Fang. Vientre y danza del vientre. Momousagi fantaseaba con ella misma bailando danza del vientre frente a Chen Fang. ¿Un, no parece funcionar? Si es solo por Chen Fang, el mundo de Ghost Slayer ha llegado a su fin y Chen Fang no tiene intención de quedarse más en este mundo. Después de decirle a Momousagi qué hacer a continuación, Chen Fang regresó al mundo del ocaje a través del portal. Cuando llegó al mundo del ocaje, Chen Fang miró la hora. Ya era tarde y Chen Fang decidió dar un paseo. Después de todo, lo primero que hizo después de llegar al ocaje fue realizar una subasta y no había descansado bien en mucho tiempo. Pero tan pronto como salió de la casa de subastas, Chen Fang frunció el ceño con fuerza. 1, 4, 9, 28. Susurró Chen Fang, con un rastro de impaciencia en sus ojos. En un radio de 500 metros de la casa de subastas, Chen Fang Jiu sintió el aura de nada menos que 30 ninjas. Si no hay ningún accidente, estas personas deberían ser ambu enviadas por cada aldea ninja para monitorearlo a él o a la casa de subastas. Olvídalo, veamos si me estás espiando a mí o a la casa de subastas. Chen Fang entrecerró los ojos, pensando en su corazón. Si estaba monitoreando la casa de subastas, a Chen Fang no le importaba. De todos modos, la casa de subastas activaría automáticamente el mecanismo de defensa cuando él no estuviera presente. Sin su permiso, era imposible que nadie entrara. Pero si es espiarte a ti mismo, Chen Fang dijo que odia la sensación de estar entrometiéndose en su vida privada. Espero que puedas apreciarlo. Chen Fang pensó para sí mismo y caminó montaña abajo fingiendo ser indiferente. Y Chen Fang caminó durante unos 5 minutos y sintió que el aliento detrás de él aumentaba, lo que dejó a Chen Fang un poco indefenso. Parece que estas personas realmente están aquí para controlarse a sí mismas. Punto salga. Chen Fang se detuvo en seco, se puso las manos detrás de la espalda y dijo en voz alta. Aparte del suave susurro del viento en la hierba, no apareció ningún ambu. Te di una oportunidad. Chen Fang suspiró, como si estuviera hablando solo, pero parecía estar hablando con los ambu que lo seguían. Silbido. La figura de Chen Fang desapareció en el acto. ¿Qué? Ambu de Iwagakure miró a Chen Fang, que había desaparecido repentinamente, y no pudo evitar sorprenderse. Al momento siguiente, tenía pelos por todo el cuerpo y una sensación de asfixia y crisis surgió en su corazón. Bien. Este ambu sintió un escalofrío en el cuello y vio brotar un chorro de sangre. Auge. Sintiendo el paso de la vida, los ojos de este ambu brillaron con desesperación y arrepentimiento. De repente comprendió que lo que Chen Fang dijo antes parecía estar realmente destinado a ellos. Sin embargo, ya era demasiado tarde para darse cuenta. Buen rey. El cuerpo de ambu cayó del árbol y el sonido llamó la atención de todos los que monitoreaban a Chen Fang. ¿Qué? En el momento en que el compañero de ambu vio el cadáver, rápidamente adoptó una postura de lucha, pero al segundo siguiente, no pudo ver nada con claridad y sintió que sus ojos se nublaban, cuando volvió en sí, lo que vio fue su cuerpo desde el cuello para abajo, está todo aquí, así que no te vayas. La voz de Chen Fang era como el susurro de un demonio, aunque no podían ver a nadie, parecía que Chen Fang le susurraba al oído. Ah. Bien. En el bosque, se podían escuchar continuamente gemidos o gritos ahogados, e incluso los ambu vivos inconscientemente querían irse. Después de todo, nadie puede ver, entonces, ¿cómo podemos luchar? Pero, descubrieron que no importa qué tan rápido se fueran, Chen Fang parecía seguirlos detrás de ellos. ¿Por qué? Los susurros de Chen Fang todavía se escuchan en sus oídos. Capítulo 85. Go, rey del mundo ninja. Black Zetsu, ¿eres tan feo? ¿Lo recogió tu madre? Personalice, en un minuto, Iwagakure y Klaus Shinobi Villaje. Estas dos aldeas parecen estar en mal estado. Chen Fang conocía la identidad de ambu por Xiao Bai, y mientras se limpiaba la línea de sangre de sus manos con un pañuelo blanco, susurró para sí mismo, realmente no esperaba que estas dos aldeas ninja enviaran gente para monitorearlo, y era evidente lo que estaba pensando la persona que tomó esta decisión. ¿Es porque no mostré suficiente fuerza antes? ¿O estas dos aldeas creen que hay una manera de resolverme? Chen Fang reflexionó, realmente no podía entender quién les dio el coraje para enviar a alguien para monitorearlo. Un episodio tan pequeño no afectó en absoluto el estado de ánimo de Chen Fang. Sacó el mapa de Ninja World y Chen Fang lo pensó por un momento y decidió ir a la calle de los libros cortos en la Tierra del Fuego. Después de todo, estoy en el mundo OKG, pero todavía no tengo el dinero de este mundo. Aunque el sistema se puede cambiar, Chen Fang no está dispuesto a intercambiar puntos de recursos preciosos por algo de dinero, incluso si es sólo un pequeño punto de recursos. Él no es tan perdedor. Chen Fang se fue tan pronto como dijo, encontró la dirección correcta y voló hacia el cielo. La figura de Chen Fang desapareció gradualmente en el cielo. En ese momento, en un bosque desordenado, una persona mitad negra y mitad blanca parecida a una planta salió de un árbol. ¿Cuál es el origen de esta casa de subastas Tian Tian? Hueyín miró en la dirección en la que se iba Chen Fang con cara a Oscar y sintió que el desarrollo del asunto se había vuelto un poco incontrolable. Tomemos a Nagato, por ejemplo, cuando fue a monitorear a Nagato ayer, se sorprendió al ver que el rostro de Nagato estaba sonrosado y que Conan estaba caminando con Nagato en la Tierra de la Lluvia. Todavía hay una mirada de muerte, tal vez en unos días, esta Nagato pueda correr libremente. Desconcertado, Hue se enteró de la existencia de la casa de subastas Zutian a través de Uchiha Obito, por lo que se apresuró a descubrir la verdad. Como resultado, vi la escena anterior, ¿eres realmente tú? De repente, la voz de Chen Fang llegó detrás de Hue, y Hue estaba tan asustado que inmediatamente se enterró en el árbol. Pero... Detener. Chen Fang extendió su mano derecha, llevaba un anillo en el dedo medio, y la piedra preciosa en el anillo era la piedra preciosa del tiempo obtenida por Chen Fang. Después de todo, sería demasiado problemático retener la gema del tiempo cada vez, por lo que Chen Fang usó mil puntos de recursos para cambiar el sistema por un anillo que puede convertir automáticamente la energía de la gema y tiene un espacio de almacenamiento de 10 metros cúbicos. Hue quedó fijado en su lugar por la energía de la gema del tiempo, pero aparte de que su cuerpo no podía moverse, su cerebro aún podía moverse. No te preocupes por irte, yo no como gente. Chen Fang miró a Hue con una expresión de impotencia en su rostro. Hue se sintió amargado, no pensó que la apariencia de Chen Fang fuera para hablarle amablemente. Sin embargo, estaba congelado y no podía hablar. No te pongas nervioso, solo quiero ver cómo es el hijo de Kaguya, para ser honesto, eres un poco feo, no te pareces a tu madre en absoluto, ¿lo recogiste? Chen Fang miró de arriba abajo a Black Zetsu con seriedad, era negro y feo, Kaguya era obviamente alta y bonita. Pero Chen Fang no lo sabía, después de que Black Zetsu escuchó sus palabras, su corazón quedó abrumado. ¿Quiénes diablos son las personas? ¿Cómo supo de su madre? Deberías sorprenderte de saber lo de Kaguya, ¿verdad? Chen Fang sonrió, chasqueó los dedos y devolvió la autonomía absoluta de su cuerpo a la otra parte. ¿Quién eres? Black Zetsu tenía una cara osca, sabiendo que si podía caminar no dependía de él en absoluto, sino de la persona frente a él, por lo que simplemente no huyó. Quiere preguntar claramente. Yo. Soy un Kamen Rider que pasa, el presidente de una casa de subastas que pasa. Chen Fang se rascó la cabeza y casi dijo algo equivocado. ¿Presidente de la casa de subastas? Es imposible que el presidente de una casa de subastas corriente sepa sobre mi madre. Black Zetsu se burló, pensó que el supuesto presidente de la casa de subastas de Chen Fang era sólo un encubrimiento. De repente, una conjetura pasó por su corazón y todo él, si, se puso nervioso. ¿Podría ser que esta persona es tan poderosa y sabe algo sobre su madre, cuáles son sus antecedentes? ¿Podría ser esta persona el miembro del clan que dijo mi señor madre? Black Zetsu sintió que parecía haber adivinado la verdad y estaba aún más atento en su corazón. En primer lugar, sabía por qué su madre vino a este mundo. Si esta persona es realmente miembro del clan de la madre, debe ser una persona terrible que vino a molestar a la madre. Black Zetsu retrocedió dos pasos en silencio, pero Chen Fang vio sus acciones. Miré a Black Zetsu con algunas dudas en mi corazón. ¿Sería esta acción de retroceder medio paso? Black Zetsu miró furiosamente a los ojos de Chen Fang, y se convenció más de su suposición en su corazón, su mente giraba rápidamente pensando en cómo escapar de las garras de este terrible demonio. Pero al ver a Chen Fang mirándolo con ojos ardientes, Black Zetsu sintió un escalofrío en el corazón, probablemente no podría salir con vida hoy. Pero. Aún así, no puedo revelar ninguna información sobre mi madre. Mi querida madre, esto es lo último que un niño puede hacer por ti antes de morir. La expresión de Black Zetsu era tan rica que Chen Fang no pudo evitar echar un segundo vistazo. Buen chico, ¿qué está imaginando en su cabeza este hijo filial del mundo ninja? ¿Una expresión tan rica y trágica? No sé por qué, ante esta expresión de Black Zetsu, Chen Fang siempre se siente como si fuera el villano, vamos, solo quiero ver la aparición del hijo filial del mundo ninja. ¿Por qué haces una expresión como si quisiera hacerte algo? Chen Fang sintió un dolor en la cabeza y no sabía por qué, pero siempre sintió que este obediente hijo del mundo ninja parecía caer fácilmente en el cerebro. ¿Será esto la llamada paranoia de la persecución? En cuanto a cómo sé sobre Kaguya, ejem, déjame presentarme. Mi nombre es Chen Fang, el presidente de la casa de subastas Tian Tian, las subastas realizadas por nuestra casa de subastas Tian Tian están abiertas a cualquier mundo, así que aquí con nosotros, siempre que tengas suficientes puntos de recursos, puedes comprar lo que quieras en nuestra casa de subastas eavens. Chen Fang se presentó con una sonrisa y luego miró al hijo filial del mundo ninja. Mi casa de subastas Tian Tian es omnisciente y omnipotente, por lo que es normal conocer la existencia de Kaguya. Espejo. La luna es tan grande que es difícil no darse cuenta. Chen Fang bromeó, pero nunca pensó que cuando Chen Fang dijo la luna, la expresión de Black Zetsu cambió. Era demasiado tarde para decirlo, y antes de que Chen Fang pudiera reaccionar, Black Zetsu inmediatamente irrumpió en el suelo y desapareció en el lugar original. Chen Fang. Sin palabras, mirando en la dirección de la partida de Black Zetsu, salió corriendo una milla después de un rato, realmente digno de ser el rey perro del mundo ninja. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.